La siguiente historia tiene lugar entre el año 476 y el 1450 d.C. ¿Qué pasó con Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Bueno, pues eso es lo que vamos a conocer en los próximos capítulos, porque voy a hablaros de la historia de la Italia medieval. Es una historia bastante compleja y un tanto liosa, pues básicamente fue un territorio en disputa entre los godos, los bizantinos, los carolingios, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, los normandos… Luego está el tema de las repúblicas como Venecia, Génova o Florencia. Y también tenemos a los estados pontificios y finalmente conoceremos el Renacimiento, con los Medici, los Borgia y todos los artistas que de ahí surgieron. Es un tema muy interesante, así que preparaos que empezamos. Como ya todos sabréis, durante el siglo V d.C. el Imperio Romano comenzó a sufrir un montón de crisis tanto internas como externas. El Imperio se dividió en dos estados, la parte occidental y la parte oriental, también conocida como el Imperio Bizantino. Mientras que este Imperio Bizantino sobrevivió mil años más durante toda la Edad Media, el Imperio Romano de Occidente cayó bajo las oleadas de pueblos germánicos. En este canal ya hice un vídeo explicando todo el Imperio Romano hasta su caída y otro explicando todo el Imperio Bizantino, por si tenéis interés. A esto me apunto. Siguiendo con la caída de Roma, fue un germánico llamado Flavio Odoacro, o Odovacar, posiblemente un caudillo de los Érulos, quien entró con sus tropas en Rávena y en el año 476 d.C. depuso al último emperador de la Roma Occidental, el niño Rómulo Augustulo. Tras esto, Odoacro se proclamó rey de Italia y mandó las insignias imperiales a la corte del emperador bizantino Zenón. Además, pidió que legalizara su posición como patricio del Imperio y dux romano en Italia. Zenón le dijo que vale, pero que a cambio nombrara emperador occidental a Julio Nepote, quien ya había sido emperador dos años antes. A pesar de todo esto, parece ser que Nepote sólo controló un pequeño territorio en la provincia de Dalmacia, pero da igual porque cuatro años después Nepote fue asesinado por sus soldados. Entonces Odoacro conquistó Dalmacia y fundó un efímero reino conocido como el Reino de Odoacro, ya que él fue el único rey. Al año siguiente se puso a conquistar la isla de Sicilia, que por aquel entonces estaba bajo el control de los vándalos, otro pueblo germánico. En esos años el papa de Roma era Simplicio, el papa número 47, y en el año 483 le sucedió el papa Félix III. Este es importante porque excomuló al patriarca de Constantinopla, Acacio, provocando un cisma entre estas iglesias cristianas, que más adelante darían lugar al cristianismo católico, cuyo líder es el papa de Roma, y el cristianismo ortodoxo, cuyo líder es el patriarca de Constantinopla. Después llegó el papa Gelasio I, el último papa nacido en África hasta la fecha. Este fue el primer papa en plantear el gran dilema de la separación de poderes entre la iglesia, auctoritas, y los emperadores, potestas, siendo en el derecho romano la auctoritas superior al potestas. Por cierto, en aquel tiempo los papas vivían en el Palacio de Letrán. Todavía no existía el Vaticano. El emperador Zenón acabó enfadándose bastante con Odoacro, y decidió recuperar Italia para el Imperio Bizantino. Así envió allí a sus aliados, los Ostrogodos, al mando de Teodorico el Amalo, o Teodorico el Grande. Estos Ostrogodos invadieron Italia y vencieron a las tropas de Odoacro en el año 489, a orillas del río Isonzo. Al año siguiente tomaron Milán, y lograron penetrar en la capital, Rávena, en el 493. Odoacro entonces se vio obligado a rendirse, y él y Teodorico pactaron un gobierno conjunto. Sin embargo, Teodorico el Grande, durante un banquete, le hundió su espada en el pecho, y se quedó con todo su reino. Y ya te amo por culo. El Regnum Italiae, o Reino Ostrogodo de Italia, fue creado por Teodorico el Grande en el año 493. Desde luego era un reino con mayor legitimidad, pues Teodorico gobernó siempre en nombre del emperador Zenón. De hecho, el emperador le facilitó bastantes ayudas, y en toda Italia se mantuvieron las estructuras administrativas romanas. En general, la aristocracia romana mantuvo el control de la mayoría de sus tierras. Teodorico se puso cómodo en la capital, Rávena, y allí se construyó un palacio cuya estructura todavía se conserva. También una iglesia, la Basílica de San Apolinar el Nuevo, y también se hizo un mausoleo para él y para su hija. Esta hija era Teodegonda, y se casó con Alarico II, quien era rey del Reino Visigodo de Toulouse. El problema fue que en el año 507 ocurrió la Batalla de Bouillet, en la que el rey franco Clodoveo I derrotó al Visigodo, se lo cargó, y se quedó con toda la parte norte de su reino. El Reino Visigodo de Toulouse pasó entonces a conocerse como el Reino Visigodo de Toledo, debido al cambio de capital. El caso es que el heredero era Malarico, hijo de Alarico II y nieto de nuestro querido Teodorico el Grande. Para asegurar el poder de su nieto, Teodorico entró en Hispania y se lió a espadazos contra los que querían disputarle el trono. Con ello, Teodorico el Grande controló en la práctica todo este territorio. Por cierto, Teodorico fue convocado en Roma para discutir el tema de las elecciones papales durante el pontificado del Papa Símaco. Se acordó que el método de elección de nuevos papas sería por el voto de un sínodo de 72 obispos. Los laicos, como los senadores o la aristocracia romana, pasaron a quedar excluidos. El filósofo y poeta romano Boecio vivió en esta época. Llegó a ser Magister Officiorum de Teodorico, una especie de primer ministro, pero acabó encarcelado y finalmente ejecutado porque creían que estaba conspirando contra los ostrogodos. Finalmente, otra cosa que pasó en estos años fue que Benito de Nursia fundó la abadía de Monte Cassino, creando así la Orden de los Benedictinos. Esta Orden de San Benito contribuyó enormemente a la evangelización cristiana de Europa. De esta regla saldrían las órdenes de Cluny y la del Cister. ¡Aleluya, hermanos! Teodorico el Grande murió en el 526. El trono de Hispania pasó a Amalarico, mientras que en Italia gobernó otro nieto de Teodorico el Grande, Atalarico, que sólo tenía 10 años, por lo que su madre, Amalasunta, se encargó de la regencia. Su padre, Eutarico, un noble visigodo, había muerto tiempo antes. Tras casi una década de gobierno, el joven Atalarico murió y Amalasunta se casó con Teodato, un poderoso duque ostrogodo sobrino de Teodorico, que acabó siendo coronado rey. En el año 535 asesinó a su esposa y ahí comenzó la mandanga. Resulta que en aquellos años, en Bizancio gobernaba Justiniano I, el más famoso de los emperadores bizantinos. Aprovechando el asesinato de Amalasunta, Justiniano I decidió invadir toda Italia y anexionarla al Imperio Bizantino. Otra de las razones para la invasión era por la cuestión religiosa, pues los ostrogodos eran en su mayoría cristianos arrianos, considerados por muchos en Constantinopla como unos herejes. Esto fue lo que se conoce como la Guerra Gótica, que duró del 535 al 554. El famoso general bizantino Flavio Belisario logró conquistar el reino vándalo del norte de África. Luego atacó Sicilia, más tarde ocupó Nápoles y finalmente llegó hasta las puertas de Roma y la conquistó. Todo esto mientras otro ejército bizantino atacaba por el norte. Al año siguiente, en el 536, Teodato fue depuesto y asesinado por Vitiges, comandante de su guardia personal. Este Vitiges fue coronado nuevo rey ostrogodo y trató de asediar Roma, pero fue incapaz. El general Belisario logró tomar Ravena en el año 540 y capturó a Vitiges, el cual acabó muriendo preso en Constantinopla poco después. Con los siguientes reyes ostrogodos pasó lo mismo. Gildivaldo, Erarico y Totila lucharon durante años contra los bizantinos para controlar Roma, pero lo único que consiguieron fue que la ciudad fuera prácticamente reducida a cenizas. De todas formas, Totila logró resistir bastante bien, y de hecho reconquistó muchas partes de Italia. Pero su suerte no duraría mucho. Por cierto, hablando de Totila, he hecho en Twitter una encuesta importantísima. Totila con cebolla o sin cebolla. Id a votar, insensatos. Tras la muerte de Totila en la batalla de Tájina del 552, ganada por el general bizantino Narsés, llegó al poder el último rey ostrogodo, Tella, un oficial de Totila. Este Tella reorganizó las pocas fuerzas que quedaban en el bando ostrogodo. Sin embargo, tras la batalla de Mons Lactarius, Tella acabó asesinado. Con esto, en el año 553, los pocos ostrogodos que quedaban tuvieron que retirarse, e Italia fue reintegrada dentro del Imperio Romano, aunque este control no duraría mucho. Gracias a las campañas del emperador Justiniano I, el Imperio Bizantino creció una barbaridad, pasando a poseer Italia, parte del norte de África y partes del sur de Hispania. Los problemas comenzaron en el año 568, cuando un pueblo conocido como los Lombardos, o Longobardos, empezaron a penetrar en Italia para invadirla. Estos eran otro pueblo germánico originario del norte de Europa. Al mando de su líder, Alboino, se asentaron por todo el norte italiano e instalaron su capital en Pavia, a orillas del río Tesino, afluente del Po. Alboino fue asesinado en el año 572. Parece ser que todo fue planeado por su esposa Rosamunda, que le odiaba por haber matado a su padre Cunimundo, el último rey de los Gépidos, y por haberla obligado a beber vino de su cráneo. Demencial, horroroso, denunciable. Alboino le sucedió Cleffi, que duró vivo unos meses hasta que también fue asesinado. Tras su muerte comenzó el llamado Período de los Duques, una década de caos, anarquía y luchas por el poder de Italia. Aprovechando el descontrol, diversos duques lombardos se repartieron el territorio. Es decir, que con estos lombardos la estructura administrativa y política romana de Italia cambió y la región se dividió en 36 ducados semiautónomos. Los más importantes fueron el ducado de Friuli al norte, el ducado de Tusti en el centro, lo que hoy es la Toscana, y los ducados de Spoleto y de Benevento al sur, que fueron los que tuvieron mayor autonomía. Luego ya en el 584, estos lombardos se pusieron las pilas y nombraron un rey para gobernarlos a todos, y para que pusiera algo de orden. El elegido fue Autario, hijo de Cleffi, que fue coronado con la corona de hierro lombarda. Esta corona se convertiría en un símbolo de poder para muchos reyes de Italia hasta el siglo XIX. Se decía que contenía un clavo de la cruz de Cristo fundido, pero se ha demostrado que era mentira y que de hierro no tiene absolutamente nada. Aún así, este poder central siempre fue bastante débil, y los duques longobardos solían ir bastante a su bola. Existían unos emisarios reales llamados Gastaldi, que controlaban a estos duques, pero de forma limitada. Tanto lombardos como bizantinos estuvieron dándose de leches durante los siguientes dos siglos, y no hubo cambios significativos. Para dominar mejor el territorio, los bizantinos crearon en el año 584 el cargo de Exarca, una especie de gobernador militar que estaría al cargo de lo que pasó a llamarse el Exarcado de Rávena. En esta región administrativa dentro del Imperio Bizantino estaban tanto Rávena como Roma, las dos ciudades más importantes. En estos años se construyeron iglesias como la Iglesia de San Vital de Rávena, la Basílica de San Apolinarin clase o la Iglesia de San Nicola de Carchere, en Roma. De todas formas, con el paso del tiempo, los bizantinos empezaron a perder el poco territorio que les quedaba. Decían que controlaban Roma, pero allí estaba el Papa dando órdenes y todos le hacían caso. Y al otro lado de Italia estaba la ciudad de Venecia, habitada por refugiados que huyeron de la conquista lombarda y que poco a poco se fue configurando como una ciudad de estado independiente. En el próximo capítulo hablaré de sus orígenes. ¡Que nos vamos a ahogar! Hacia el año 590 llegó al trono lombardo el rey Agilulfo, el duque de Turín, que se casó con la viuda de Autario, Teodolinda. Este rey es famoso porque fue el rey que hizo que los lombardos abandonaran el arrianismo y se convirtieran al catolicismo. Aunque el proceso sería bastante gradual. El Papa que vivió estos hechos fue Gregorio I o Gregorio Magno. Este es famoso porque era un monje de la Orden de San Benito y llevó una vida humilde y ascética, y dedicó su mandato a reorganizar los territorios eclesiásticos del reino. Además, en esta época de crisis dedicó las rentas de la iglesia para alimentar a los pobres y a diferentes labores de beneficencia. También dice el mito que durante una época de peste, Gregorio vio sobre el mausoleo de Adriano al arcángel San Miguel, visión que interpretó como el fin de aquella epidemia. A partir de entonces, el lugar sería conocido como el Castillo de San Ángelo, y construyó una iglesia sobre el monumento. Ah, y este Gregorio recopiló varios cantos religiosos usados en la liturgia cristiana, a los que se denominó Cantos Gregorianos. El rey lombardo rotario es famoso porque conquistó prácticamente toda la zona de Liguria a mediados del siglo VII. Este siglo, para variar, también estuvo lleno de luchas de poder entre facciones lombardas, y también con los bizantinos y su querella iconoclasta, en la cual empezaron a destruir iconos. En el año 751, los lombardos dirigidos por su rey Astolfo lograron conquistar el Exarcado de Rávena y el Ducado de Espoleto. La parte sur de Italia, lo único que los bizantinos pudieron retener, sería lo que luego sería conocido como el Catapanato de Italia. ¿Cómo has dicho? Parece ser que el rey Astolfo se vino muy arriba y decidió conquistar la ciudad de Roma, y eso hizo que el papa número 92, Esteban II, pidiera ayuda al reino franco. En el año 756, los francos dirigidos por Pipino el Breve lucharon contra los lombardos y los derrotaron, liberando el antiguo territorio del Exarcado Bizantino. Esteban II, entonces, reclamó ese territorio para él, y Pipino se lo donó, creándose así el Patrimonio de San Pedro, también conocido como los Estados Pontificios. Este estado, controlado directamente por el papa de Roma, duraría más de mil años, hasta 1870. Luego la sede pasaría a ser la ciudad del Vaticano. Amén. El último rey lombardo fue Desiderio, y su ambición le llevó a reclamar los territorios cedidos al papado. Aunque este enfrentamiento también empezó porque el rey franco Carlomagno, aliado del papa, había repudiado a su hija Desiderata. También el papa Adriano I se puso de lado de los ducados de Espoleto y de Benevento, que buscaban la independencia de Desiderio. Y aquí comenzó una nueva guerra. Desiderio entró en Roma en el año 772, siendo el primer rey lombardo en conseguirlo. Su gran problema es que el papa pidió auxilio al cada vez más poderoso rey Carlomagno. Carlomagno fue al rescate y en el año 774 derrotó a Desiderio y tomó Pavia, la capital. Aunque con esto el reino lombardo dejó de existir, Carlomagno se coronó como rey de los lombardos, con la famosa corona de hierro. A partir de aquí, todo el norte de Italia pasaría a estar bajo la órbita de los francos carolingios primero y los emperadores del Sacro Imperio después. Hablemos de Venecia. Se dice que esta ciudad en la costa del mar Adriático fue fundada en el año 421 más o menos. Parece ser que sus primeros habitantes eran refugiados que huían de la destrucción de los Hunos, o quizás más tarde de los Lombardos, y decidieron asentarse en las marismas de la desembocadura del río Po. Ya sabéis cómo es Venecia. Está construida sobre un grupo de islas unidas con puentes y en vez de carreteras está llena de canales donde la gente podía transitar con barcas o góndolas. Estos primeros habitantes se dedicaron a la pesca y a la extracción de sal mayormente. Más tarde, como ya vimos, los bizantinos conquistaron la zona. Los exarcas bizantinos tenían a diferentes tribunos que ejercían el poder local en los diferentes distritos, y en la zona del Véneto la capital estaba en Heraclea. Pero cuando los bizantinos empezaron a perder el control, por el año 697, los venecianos sustituyeron a este tribuno por el primer dux de Venecia. Dux se traduce como duque o como dogo. Según el relato legendario, ese primer dux fue Paolo Lucio Anafesto. De todas formas, el primer dux veneciano del que existen pruebas de su existencia es Orso y Pato, elegido en el 727. Estos primeros duques eran elegidos de forma vitalicia y concentraban todo el poder absoluto del lugar, aunque manteniendo fidelidad a los bizantinos. El emperador bizantino reconoció este cargo de dux y cierta autonomía para Venecia. Pero años después, en el 751, los lombardos conquistaron el Exarcado de Rávena, y Venecia alcanzó la independencia de facto, aunque siguió ligada al imperio bizantino un tiempito más. Con el paso de los años, los venecianos crearon una república y se esforzaron en evitar que un sol hombre concentrara todo el poder. Aunque existía el dux o dogo, este debía rendir cuentas ante el Consejo Mayor, compuesto por 480 aristócratas venecianos. Esta serenísima república de Venecia duraría 1100 años, hasta 1797, cuando llegó Napoleón y acabó con todo. A lo largo de esta serie iré hablando de sus diferentes etapas. Como la ciudad estaba situada sobre un conjunto de islas, en mitad de una laguna, nadie tenía ningún interés en conquistarla. De ahí lo de serenísima. Era un lugar tranquilo y sin follones. La mar de gusto, una maravilla. Pronto el lugar comenzó a prosperar como un puerto seguro para el comercio, especialmente durante el gobierno de Angelo Participazio. A este se le atribuye haber construido el primer palacio ducal, sede del gobierno de estos dogos. Los venecianos se pusieron a fabricar barcos cada vez mejores, superando a los demás reinos de Europa y de Oriente Próximo. Y se dedicaron al transporte marítimo de mercancías por el Adriático. Poco a poco estos venecianos pasaron a dominar todas las rutas comerciales del mar Mediterráneo Oriental. Comerciaban con cristianos, con judíos y con musulmanes. Ni la religión ni la política fueron un problema para hacer negocios. Los venecianos eran bastante pragmáticos en ese sentido. Lo que más exportaban a países islámicos fueron sal, hierro y madera, pero también jóvenes panonias, es decir, de esta región, que acababan en los arenes de los árabes más poderosos. Muchas de ellas eran de etnia eslava, y parece que de este hecho surgiría el término esclavo. De todas formas, tiempo después, el dogo Pietro IV Candiano prohibió el comercio de esclavos. Mira si es buena persona. Entre las importaciones más importantes encontramos sobre todo las especias que venían del lejano oriente por la ruta de la seda. Pimienta, canela, jengibre, azafrán, nuez moscada… Luego Venecia se metería en el negocio del trigo, la cebada, la avena, el vino, el aceite o el azúcar de caña. Y también, hacia el siglo XIII, la ciudad se convirtió en una gran productora de vidrio. Se cuenta la historia de que en el año 829 unos mercaderes venecianos que estaban en Alejandría robaron de allí el cuerpo del evangelista San Marcos. Ya sabéis, uno de los cuatro tipos que escribió el Nuevo Testamento. Parece que creían que los musulmanes lo iban a profanar, así que se lo llevaron a Venecia para ponerle a salvo, y este santo se convirtió en el patrono de la ciudad. Y de ahí que en Venecia haya tanta simbología con leones y que la iglesia más famosa del lugar se llame la Basílica de San Marcos. Aunque antes había otra más antigua, la Basílica actual data del año 1063, y se construyó sobre el modelo de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Maravilloso. Uno de los duques más famosos de este periodo de tiempo fue Pietro II Orseolo, que comenzó a gobernar Venecia desde el año 991. Fue bajo su mando cuando Venecia comenzó a expandirse por las costas de Dalmacia, destacando la toma de Zadar, o Zara, en la costa del reino de Croacia. Estos lugares costeros conquistados sirvieron como puertos o fortalezas estratégicas para su comercio, aunque por ejemplo, esta Zadar sería perdida y recuperada varias veces a lo largo de los años. También en el 992, los venecianos pactaron con el emperador bizantino Basilio II un importante acuerdo comercial que les daba importantes privilegios. El último dogo relevante en este periodo fue Domenico Contarini, que gobernó del 1043 al 1071. Bajo su mando, Venecia vivió una fructífera época de paz, y la ciudad se amplió, a la par que se construían iglesias y monasterios. Sin embargo, pronto Venecia comenzaría a tener competencia. Ya lo veremos. En los primeros años del siglo IX, algo muy importante ocurría en la Europa medieval. Gracias a sus conquistas, el rey Carlomagno había logrado pasar a controlar la mayor parte de Europa Occidental. Se consideraba el auténtico heredero del Imperio Romano, y fomentó un renacimiento cultural a la vez que promovía la unión política y religiosa. Gracias a esto, el Papa León III le coronó en la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano como el emperador de Occidente. ¿Por qué? Pues básicamente el Papa buscaba afirmar que el papado y el pueblo romano aún conservaban la dignidad imperial de nombrar emperadores, y con ello ganaba respeto y un soberano amigo y protector muy poderoso, especialmente contra los ortodoxos de los bizantinos y los musulmanes de Oriente Próximo. Con esto comenzó el cesaropapismo, es decir, la amistad entre el Papa y el emperador de Europa. A partir de aquí, estos dos centros de poder van a estar muy vinculados, y como veremos, el tema de ver quién tiene más poder será una fuente de conflictos en los siglos venideros. Vale, empecemos con la parte complicada. El vasto Imperio Carolingio de Carlomagno fue subdividido en pequeños reinos, controlados por familiares suyos. El que nos interesa ahora es el reino de Italia, en manos primero de su hijo Pipino y que después fue a parar a su nieto Bernardo. En el 814 Carlomagno murió y le sucedió como emperador su hijo Ludovico Pío, mientras el hijo de este, el otario primero, reinaba en Italia como subrey. Ludovico reinó durante 30 años y en este punto de la historia sus nietos decidieron pelearse por el imperio. Al final se llegó a un pacto con el Tratado de Verdun del 843, por el que los tres hijos se repartirían el territorio de esta forma. Franquia Occidental fue para Carlos el Calvo, Franquia Oriental fue para Luis el Germánico, territorio que luego daría lugar a Alemania. Finalmente, el otario primero, con el título de emperador, recibió una estrecha franja absurda llamada Lotaringia, que incluía el norte de Italia, aunque ésta estaba gobernada por su hijo Luis II el Joven, como subrey. Aquel territorio no tenía pinta de durar mucho porque era indefendible, y en el 855 la muerte del otario primero hizo que el resto de familiares se lanzara como víboras a por él. Así fue como el imperio franco carolingio se dividió en cinco pedazos hasta que con las luchas quedó solo en tres. Lo que nos interesa saber es que el reino de Italia, ahora independiente, fue gobernado por Luis II el Joven, el hijo del otario, y que además también fue emperador. Durante sus 30 años de reinado luchó mazo contra los musulmanes en Bari y contra el príncipe de Benevento Adelchis, quien le apresó pero luego hicieron las paces. De estos años es interesante hablar de la leyenda de la papisa Juana, una mujer disfrazada de hombre que logró ser nombrada papa. Durante varios años engañó a todo Dios hasta que fue descubierta por los dolores de un embarazo que tuvo debido a que tenía un amante. Al final, la chaval acabó siendo arrastrada por un caballo y apedreada. Algunos asocian esto al papado de Benedicto III, entre los años 855 y 858. De todas formas, todo apunta a que la historia es un invent como una casa. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Otro supuesto burlo a raíz de este tema es el de los palpati, los tocahuevos papales, un señor que comprobaba que los nuevos papas fueran varones palpando su huevera. Tras el reinado de Luis II el Joven, en el 875 llegó Carlos el Calvo, y luego Carlomán de Baviera, y después, en el 880, Carlos el Gordo, que de ser un pequeño rey de Suabia, logró hacerse con el control de todo el imperio, aunque por poco tiempo. A su muerte en el 888, el reino de Italia volvió a ser independiente bajo el gobierno de Berengario I de Friuli, un nieto de Ludovico Pío que era marqués de la región de Friuli, o Friul. Luego el duque Guido III de Espoleto le robó el trono, y el rey de Germania, Arnulfo de Carintia, trató de conquistar Italia a ambos. En el 896 invadió Italia, pero tuvo que volverse a Germania debido a una epidemia entre sus tropas. Lamberto II de Espoleto, el hijo de Guido, fue nombrado nuevo rey de Italia. El final del siglo IX, y en general el siglo X, constituye la época más decadente, cruel e inmoral de la historia de los papas de Roma. Las continuas luchas carolingias e invasiones sarracenas se tradujeron también en luchas internas por cargos de poder, especialmente por el hecho de que ahora los emperadores francos empezaban a tener poder sobre la elección de los nuevos papas, lo que generó infinidad de conspiraciones. Y aquí tenemos otra historia curiosa del papado, el concilio cadavérico, ocurrido en el año 897. Resulta que Lamberto de Espoleto y el papa Esteban VI acusaron al fallecido papa Formoso de haber accedido al papado ilegalmente y de haber apoyado a su rival Arnulfo de Carintia. Se cuenta que, para juzgarle, desenterraron su cadáver y lo llevaron al estrado en plan momia. Luego, cuando le condenaron culpable, le fueron arrancando sus insignias, sus ropas y hasta le arrancaron los tres dedos con los que solía bendecir. Finalmente, tiraron el esqueleto al río Tíber, pero un pescador lo recuperó y ahora se encontraría descansando en el Vaticano. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Por cierto, en el año 826, un almirante bizantino de Sicilia, Eufemio de Mesina, forzó a una monja a casarse con él, y por ello el emperador bizantino ordenó que le arrestaran. Sin embargo, Eufemio logró tomar el control de Siracusa, aunque fue derrotado y escapó al norte de África, donde se hizo amigo del Emir Aglaví de Ifriqía, Siyadat Alá I. Este emirato, por cierto, era dependiente del Gran Califato Abasí. Eufemio ayudó a este emir a conquistar la isla de Sicilia, a cambio de que le hiciera su general. En el año 831 tomaron Palermo, que se convertiría en la capital de un nuevo emirato, el Emirato de Sicilia. La población local, compuesta mayormente por cristianos bizantinos de habla griega y judíos, provocó numerosas revueltas. Bajo el dominio árabe, esta gente tuvo que pagar diferentes impuestos. Los musulmanes, por su parte, mejoraron los sistemas de cultivo e introdujeron las naranjas, los limones, los pistachos y la caña de azúcar. De todas formas, la conquista completa de Sicilia no llegaría hasta el año 965, con la toma de Rometa, el último puesto avanzado bizantino en la isla. Ha sido un gran desastre. Por el año 900, el trono italiano fue ocupado por Luis III el Ciego, pero Berengario I de Friuli logró recuperarlo en el 902 y hasta fue nombrado emperador en Roma por el Papa Juan X en el año 915. Berengario fue derrotado por Rodolfo II de Borgoña en el año 923 y acabó muerto y sin reino. Tras él tenemos algunos reyes italianos más, que no son muy importantes, como Hugo de Arlés y alguno más. En la historia de Roma o de los estados pontificios hay una época curiosa llamada la pornocracia o ginecocracia, que va desde el año 904 hasta el 935, aunque otros dicen que continúa unas décadas más. Este nombre no me lo he inventado yo, hace referencia a que fue una época de muchas luchas de poder en el seno de la iglesia, muchas veces motivadas por amantes nobles y cortesanas, es decir, prostitutas. Este periodo se inició cuando la familia del noble Teofilacto se hizo con las riendas del poder papal junto con su esposa Teodora. Este Teofilacto era el protector y administrador de los papas, además de cónsul y comandante de la milicia romana. Destaca la hija de Teofilacto, Marozia, quien fue amante del Papa Sergio III. Sin ningún tipo de escrúpulos, Marozia pasó a manejar al Papa como si fuera su marioneta y se mudó al castillo de San Ángelo donde estableció su propia tiranía en Roma, que duró unos 15 años. Del Papa Juan X se dice que mantuvo relaciones amorosas con la viuda Teodora. De todas formas, este Papa no quería dejarse engatusar por aquellas mujeres. Y la leyenda cuenta que Marozia le asfixió con una almohada. Y también se cuenta que Marozia se casó con Hugo de Arlés, el rey de Italia en aquel tiempo. El Papa Juan XI parece que era un hijo de Marozia que tuvo con Sergio III. Otro hijo de Marozia era Alberico II, quien encarceló a su madre y al Papa, este último como arresto domiciliario en Letrán. Así, durante los siguientes 22 años, Alberico II hizo lo que le dio la gana en Roma y eligió a los siguientes 4 papas de Roma, que fueron como sus muñecos. ¡Triba orden y la ley! Ahora llegamos al reinado de Berengario II de Ibrea, nieto del primer Berengario, quien en el año 947 obligó a Hugo de Arlés a abdicar y poco después mató a su hijo, Lotario II de Arlés. El reinado de Berengario II de Ibrea fue breve, pues como estaba siendo presionado por todas partes, en el 952, a través de la dieta augusta, el reino de Italia se convirtió en vasallo y feudo de la corona germánica, cuyo rey era Otón I. Este rey alemán buscaba imponer su autoridad en Roma ahora que Francia Occidental estaba en plan decadente y que la dinastía de Teofilacto agonizaba en Roma. El Papa Juan XII, conocido como el Papa Fornicario, era un hijo ilegítimo de Alberico II y nieto de Marozia. El apodo le viene porque le gustaba mucho el ñacañaca. El caso es que en el año 962, este Juan XII coronó a Otón I como rey de Italia y como emperador de la cristiandad, hecho que dio comienzo a la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Si queréis saber más sobre este primer Reich alemán, id a este vídeo que hice. De todas formas, Juan XII le traicionó, aunque eso da igual porque fue asesinado poco después a martillazos, supuestamente por el marido de una tipa a la que se follaba. Desde esta fecha hasta el año 1400 más o menos, el Sacro Imperio dominaría todo el norte de Italia, aunque su control sería altamente complicado. Además, con el edicto Privilegium Otonis, Otón I reconoció la independencia de los estados pontificios, pero asumió poder sobre el Papa y las elecciones pontificias. Es decir, que el Papa sería elegido por los obispos como siempre, pero el emperador podría meter mano en la elección a través de sus representantes. Esto es importante porque traerá muchos conflictos que ya veremos. Esta época de despiporre eclesiástico fue atenuándose con la Reforma de Cluny, una orden directamente sometida a la Santa Sede y no a los poderes laicos y feudales, y que ofreció un cambio de mentalidad espiritual que se expandió por casi toda Europa. Los cluniacenses aspiraban a la regeneración moral de la sociedad, empezando por el clero. Esto se ve bien con el papado de Silvestre II, el primer papa francés, amigo y consejero del emperador Otón III. Silvestre II es considerado uno de los grandes sabios de su tiempo, que estudió ciencias, retórica y filosofía. Condenó la simonía, es decir, cobrar favores espirituales, e impuso el celibato en el clero. Finalmente hay que comentar el cisma de Oriente, ocurrido en 1054. El papa León IX declaró la supremacía de la sede romana sobre el sur de Italia e intentaron implantar allí sus dogmas católicos. Y claro, el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, se picó y los dos dirigentes religiosos se excomulgaron mutuamente. Esto significó la ruptura definitiva de ambas iglesias, la católica y la ortodoxa. Este cisma continúa a día de hoy. Mientras tanto, en el sur de Italia, región conocida como el Mezzogiorno, sobrevivía el ducado de Benevento, pero por poco tiempo. Resulta que tras el asesinato del duque Sicardo de Benevento, este ducado comenzó a dividirse. Mientras su asesino, Radelgiso o Radelchis, ocupaba el trono de Benevento, el hermano del asesinado, Siconulfo, ocupó el Principado de Salerno. El ducado de Nápoles también se independizó aprovechando la debilidad de poder de los anteriores. En esos años, los árabes del Califato Abbasí habían conquistado la isla de Sicilia. Por ello, en el 876, los bizantinos crearon al sur de Italia, en el poco territorio que controlaban, el Catapanato de Italia, con capital en Bari. Este lugar fue gobernado por catapanes, que eran altos oficiales militares. Aquí habría, durante los siguientes dos siglos, una guerra constante con los musulmanes, o sarracenos, como eran llamados por los europeos. Todo esto cambiaría a mediados del siglo XI, con la llegada de los normandos. Estos normandos eran antiguos vikingos reconvertidos en franceses. ¿Puede haber algo peor? Se cuenta que los primeros normandos llegaron al sur de Italia hacia el año 1000, cuando en el Principado de Salerno gobernaba el príncipe Guaymario III. Estos normandos habían peregrinado al santo sepulcro de Jerusalén, y este príncipe les acogió temporalmente. Entonces, el lugar fue atacado por piratas sarracenos, y los normandos vieron la debilidad de Guaymario y sus gentes. Guaymario III rogó a los normandos ayuda contra los sarracenos, y estos aceptaron y acabaron con estos piratillas. Parece ser que por toda Italia corrió el rumor de la fuerza de estos normandos, dirigidos por el aventurero Ranulfo Drengot, y los príncipes lombardos del sur de Italia comenzaron a contratarlos como mercenarios para quitarse de encima el poder del catapanato de Italia y a los piratas sarracenos. Curiosamente, años después, por el 1027, estos normandos se pasaron al bando del duque bizantino de Nápoles, Sergio IV. Así, bajo el mando bizantino, los normandos lucharon contra Pandulfo IV, duque de Capua. Gracias a su ayuda, en 1030, este duque napolitano regaló a Ranulfo Drengot el condado de Aversa, como feudo, y ese fue el primer territorio normando de Italia. Con el paso de los años, más y más forajidos normandos fueron llegando al sur italiano. En este contexto hay que hablar de los hijos del normando tancredo de Altavilla, o de Utevil. El primer importante fue Guillermo de Altavilla, quien luchó contra los sarracenos como mercenario al servicio de los bizantinos. Tras su éxito en el asedio de Siracusa, se ganó el apodo de Brazo de Hierro. En 1042, Guillermo se unió a los lombardos contra el control bizantino de Apulia, los derrotó y allí fue nombrado conde por la población local, y fundó un nuevo condado, el Condado de Melfi, luego llamado el Ducado de Apulia. Más tarde se alió con el príncipe Guaymario IV de Salerno para conquistar Calabria. Ambos construyeron allí el gran castillo de Estridula, como base de operaciones para dominar la zona. Poco después Guille murió y fue sucedido por su hermano Drogo, quien fue nombrado oficialmente duque de los normandos de Apulia y Calabria. En 1051 Drogo fue asesinado y le sucedió otro de los hermanos, Junifredo. En 1053 ocurrió la Batalla de Civitate, entre los normandos de Junifredo y las tropas del Papa León IX, quien estaba harto de los normandos que no paraban de liarla y de saquear sus tierras. El Papa perdió y fue apresado en la ciudad de Benevento una temporada. La madre que me parió. El sucesor de Junifredo fue su hermano Roberto Aguiscardo, que fue nombrado conde de Apulia en 1057. El Papa Nicolás II necesitaba aliados contra el creciente poder de los emperadores germanos y bizantinos, así que reconoció a los normandos como condes a cambio de ayudita. A cambio de esto, el Papa pidió a Aguiscardo que conquistara Sicilia de manos musulmanas. Así, con la ayuda de su hermano Royer, comenzaron la conquista de Apulia, Calabria y Sicilia, una conquista que duraría 30 años. En el 1071, Royer I y Giscardo lograron tomar Bari, y con esto los normandos se hicieron con el poder de gran parte del Mezzogiorno. Al año siguiente, Royer I conquistó Palermo, en Sicilia, y fue investido por su hermano como gran conde de Sicilia, aunque seguía siendo vasallo de Apulia, y además todavía quedaba parte de la isla por conquistar. De todas formas, el condado siciliano de Royer I sería el germen del estado normando de Italia, que veremos en el siguiente capítulo. Como ya conté, desde la llegada de Otón I al trono germano, todo el norte de Italia pasó a ser parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En estos tiempos, aunque había cierto respeto mutuo, las relaciones entre los papas y los emperadores empezó a ser cada vez más tensa, especialmente por el tema de quién era superior a quién en rango. En este siglo XI surgieron diversas reformas en el mundo eclesiástico para devolver al cristianismo a sus orígenes, a algo más puro. Durante estos años mejoró la vida social, las ciudades se recuperaron de su estancamiento, hubo aumento demográfico y se multiplicaron las manifestaciones culturales. Así surgieron universidades como la de Parma o la de Bolonia, considerada la más antigua en el sentido estricto de lo que conocemos como universidad. El Papa Nicolás II es famoso porque, aparte de aliarse con los normandos de Roberto Guiscardo, aprobó un decreto para que los papas fueran elegidos sólo por un colegio de 54 cardenales, sin ninguna interferencia externa. El emperador sólo podía confirmar la elección, nada más. Este colegio cardenalicio funcionaba como el antiguo senador romano. De hecho, el órgano de gobierno del papado se sigue llamando Curia Romana. La jerarquía es la siguiente. Los cardenales son arzobispos u obispos cercanos al papa, sus consejeros más íntimos. Bajo ellos están los arzobispos u obispos no cardenalicios, y bajo ellos los presbíteros o sacerdotes. Finalmente estarían los diáconos, que son como los auxiliares de los últimos. Aparte, en los monasterios estaban los abades, los frailes y los monjes. Otra de estas reformas fue la Reforma Gregoriana, iniciada por el papa Gregorio VII en el año 1073. Según su dictatus papae, el papa era el jefe supremo de la iglesia, y tenía derecho a deponer a obispos, reyes y emperadores. Este tío está flipado. Esto molestó que te cagas al emperador Enrique IV del Sacro Imperio, y en el año 1073 comenzó la querella de las investiduras. Papa y emperador se enfrentaron por quien podía colocar a dedo a los cargos eclesiásticos, y el sobrao de Enrique declaró a Gregorio VII como falso papa, y solicitó que le echasen. Gregorio reaccionó excomulgándole. Estás muerto. Ante esto, los príncipes alemanes le dijeron al emperador. Mira tío, nosotros no queremos movidas con el papa. Si en un año no has hecho las paces con él, tú te vas a la puta calle. Debido a este ultimátum, Enrique IV tuvo que ir a ver al papa al Castillo de Canosa, en el norte italiano, donde vestido de penitente se humilló implorando perdón. A pesar de que al final hicieron las paces y se levantó la excomunión, tiempo después Enrique IV volvió a la carga y ocupó Roma, exiliendo a Gregorio VII y nombrando a antipapa a Clemente III. Gregorio pidió ayuda a los normandos, y estos ganaron y echaron a los germanos de Roma. Eso es bueno. Sin embargo, la liaron pardísima en la ciudad. Asesinatos, violaciones, saqueos… Eso es malo. Además, no se solucionó nada, y este conflicto religioso continuó con otros emperadores y papas hasta el año 1122, cuando se firmó el Concordato de Borms, y después el de Letrán, firmado por el papa Calixto II y el emperador Enrique V. Aquí se acordó que el emperador no tendría influencia en la organización del clero, y que la iglesia sería autónoma de su poder. En resumen… ¡Shh, a tu casa! Por otro lado, el control germano era bastante débil al sur de los Alpes. Los emperadores habían creado la marca de Verona, sucesora del ducado de Friuli, y el margraviato o marca de Toscana, sucesora del ducado de Tustia. De esta marca de Toscana tenemos que hablar de Matilde de Toscana, o Matilde de Canosa, también conocida como la Gran Condesa. Ella fue la persona más poderosa de todo el norte de Italia durante la querella de las investiduras, y estuvo aliada con el papa Gregorio VII. De hecho, el castillo donde ocurrió la humillación del emperador era suyo. Para contrarrestar el poder de los emperadores germanos, se casó en segundas nupcias con Huelfo el Gordo, heredero del ducado de Baviera. La casa Huelf era más aliada de los papás que del emperador. De todas formas, esta marquesa se hizo amiga del emperador Enrique V, aceptó sus voluntades y éste la nombró vicaria imperial y vicerreina de Italia. Oh, casi lo olvido. Me estás nombrando mi reina. Tras la muerte por Gota de Matilde de Toscana en 1115, por todo el territorio noritaliano emergieron ciudades estado comerciales cuasi independientes. A estas ciudades se las denominó como Comuni, las comunas. Se trataba de antiguas ciudades amuralladas muy ricas que siguieron sobreviviendo tras la caída del Imperio Romano e invasiones posteriores, y cuyos ciudadanos establecieron una especie de autogobierno democrático. Una fue la ya nombrada Venecia, y otras fueron Génova, Pisa, Lucca, Florencia, Bolonia, Parma, Milán, Pavia, Siena… Y bueno, si habéis jugado a Assassin's Creed II, os sonarán también Forlí o San Gimignano, con sus famosas torres. Luego hablaré más del tema de las torres. Estas comunas italianas tomaron partido por diferentes bandos. El bando que apoyó a los papas fue conocido más adelante como el de los huelfos, mientras que los que apoyaron a los emperadores fueron los jibelinos. En general, Florencia, Milán o Mantua apoyaron a los papas, mientras que Forlí, Pisa, Siena o Lucca se unieron al Sacro Imperio porque querían quitarse de encima la influencia de los estados pontificios. De todas formas, no era raro que muchas cambiaran de bando dependiendo de las circunstancias. El sistema de gobierno variaba de ciudad en ciudad, pero generalmente las comunas estaban gobernadas por dos, tres o hasta veinte cónsules, elegidos anualmente, que se juntaban en un órgano de gobierno llamado señoría. La idea era que nadie tuviera mucho poder como para perpetuarse en el poder, y a la vez poder defenderse del emperador o de los condes feudales locales que buscaban ampliar sus territorios. A pesar de todo, dentro de cada ciudad aparecieron diferentes facciones que apoyaban a bandos entre ricos comerciantes o familias con poder, y eso empezó a joder la estabilidad. A veces era normal peleas de bandas de ballesteros por las calles que acababan con edificios incendiados. Entonces surgieron las consorterí, que eran asociaciones de autodefensa. Cada consorterí tenía una torre fortificada que podía alcanzar hasta 80 metros de altura y se usaba para defender ciertas zonas, como campos de cultivo. Por esta razón, en muchas ciudades italianas comenzaron a florecer cientos de torres por todo el lugar. Dicen que en Florencia hubo como 150, aunque quizás donde más hubo fue en Bolonia. Esta ciudad debía parecer antiguamente una puta selva de torres. Muchas veces comerciantes o familias adineradas competían por ver quién la tenía más grande. La torre, quiero decir. Era símbolo de estatus, de poderío. Las hacían básicamente… Para hacerme chula. Y es que la gente de aquella época era muy piel fina, y cualquier agravio contra el honor ya requería de una vendetta, es decir, una venganza sangrienta. Algunas personas que no eran nobles estaban hartas de estas luchas de poder, y crearon unas fuerzas políticas llamadas popolos. Parece que el popolo se fundó a partir de gremios y otras asociaciones de carácter económico. Se contrataron compañías armadas propias para la defensa de sus intereses, y sus líderes mercenarios son los llamados condotieros. Incluso en la misma Roma surgió un senado que buscaba fundar una idílica república romana alejada del poder de la iglesia y de los papas. Allí destacaron dos familias aristocráticas poderosas, los Frangipani y los Pierleoni. En 1138 llegó al poder del Sacro Imperio Conrado III, el primer emperador de la dinastía Hohenstaufen. Su hijo fue Federico I Barbarroja, que reinó de 1155 a 1190. Este tipo decidió acentuar su política en el norte de Italia para controlarla mejor, y esto lo hizo a través de las dietas de Roncaglia, unas leyes por las que las comunas tenían que someterse a él. Esto provocó que varias de estas ciudades se rebelaran con el apoyo del Papa Adriano IV y después del Papa Alejandro III, quien excomuló a Barbarroja, lo que equivalía básicamente a una declaración de guerra. Esta guerra en el norte de Italia duró unos cuantos años. En 1162 Barbarroja fue capaz de asediar y conquistar la ciudad de Milán, la cual destruyó bastante. En 1167 logró hacerse con el control de Roma, pero justo ese año se creó la Liga Lombarda, una alianza de 26 de estas ciudades estado-italianas. Algunas fueron Milán, Cremona, Mantua, Bérgamo, Bolonia, Padua, Vicenza, Verona, Génova, Módena, Parma o Venecia. La ciudad de Alessandria, fundada en 1168, fue la plaza fuerte de la Liga Lombarda, y su nombre fue puesto en honor al Papa Alejandro III, que era el papa que esta liga apoyaba. Esta ciudad resistió diversos embates del emperador Barbudo. Aún así, Barbarroja nombró como antipapa Pascual III, y se hizo coronar emperador por él. Tras 5 campañas con sus idas y venidas, este emperador germano acabaría derrotado en la Batalla de Leñano, de 1176. Luego hubo una tregua de 6 años, y finalmente se firmó el Tratado de Constanza, de 1183, por el que las ciudades italianas reconocían a Federico I como su emperador. Pero él también reconocía su autonomía propia, que las hacía de facto independientes. En 1190, Barbarroja fue a participar en la Tercera Cruzada, pero acabó ahogándose en un río antes de llegar. ¡Qué mala suerte! La República de Pisa fue la tercera gran república marítima nacida en las costas de Italia, tras la de Amalfi y la de Venecia. Surgió por el año 1005 en la región de la Toscana, en la confluencia de los ríos Arno y Auser. El auge de Pisa comenzó hacia el año 1050, cuando se convirtió en un centro comercial y naval de primer nivel. Pronto el almirante pisano, Giacoppo Ciurini, logró hacerse con el control de la isla de Córcega, y luchó intensamente contra el Emirato de Sicilia y diferentes grupos de piratas sarracenos. Gracias a sus victorias, Pisa se hizo con el control comercial de todo el mar tirreno. Se suponía que Pisa pertenecía al marquesado de Toscana, territorio situado dentro del Sacro Imperio, pero Pisa ya iba por libre. De hecho, el emperador Enrique IV les dio derechos para nombrar sus propios cónsules y mantener su consejo de ancianos. En 1063 comenzó la construcción de la Catedral de Pisa, una joya del arte románico pisano. Fue diseñada por el arquitecto italiano Buschetto, y aunque comenzó teniendo planta de cruz griega, luego se cambió por la latina, y se incluyó una cúpula en el cruce de los brazos. Un siglo más tarde se añadió el baptisterio, sustituyendo a uno más pequeño que había en el mismo lugar. Y por supuesto, hacia 1173 se comenzó a levantar el campanario, la famosa torre inclinada de Pisa. Lógicamente no estaba previsto que fuera inclinada, sino que fue cediendo por el terreno pantanoso donde se construyó, y así se quedó. Esto es una chapuza. Pisa participó con tropas en la conquista de Jerusalén durante la primera cruzada, ocurrida en 1099, y comenzó a hacerse un hueco por los mercados de Oriente Próximo y el Imperio Bizantino. En ciudades como Antioquía, Tiro, Acre, Jafa, Trípoli o Alejandría, los pisanos obtuvieron privilegios comerciales e inmunidad fiscal, aunque a cambio debían contribuir a la defensa de estas ciudades en caso de ataque enemigo. En los siguientes años nacieron nuevas repúblicas. En 1096 nació la República de Génova, la cual se convertiría en la mayor competencia de Pisa, y la que finalmente acabaría destronándola. Eso lo veremos más adelante. En 1115 surgió la República de Florencia, en 1119 surgió la República de Lucca, y en 1125 la República de Siena. También podríamos destacar Ancona, en la región de Marcas, Amalfi, al lado de Nápoles, posiblemente la primera república de todas, Gaeta, en el sur del Lacio, Noli, al oeste de Liguria, y Ragusa, la actual Dubrovnik, en Croacia. Ahora hablemos un poco de los inicios de la República de Florencia, una ciudad interior a orillas del río Arno. Como ya dije, surgió hacia el año 1115 y duró 450 años. Esta república fue constituida cuando la marquesa Matilde de Toscana murió y los ciudadanos convirtieron la ciudad en una comuna. El poder ejecutivo de esta comuna florentina pertenecía a un colegio de 12 cónsules elegidos cada año, y cada dos meses dos de ellos eran elegidos como los líderes de la comuna. El poder legislativo estuvo en manos de un consejo llamado Signoria, Señoría o Señoría, formada por 150 personas elegidas entre los residentes más ricos de la ciudad. La sociedad florentina se fragmentó en familias poderosas que se dedicaron a luchar entre sí. Era habitual que cada familia construyera su torre fortaleza dentro de la ciudad, que funcionaba como sede de aquel grupo, y también servía como símbolo de estatus y de poder. Estas luchas también ocurrían entre las propias ciudades-estados de la Toscana. Florencia, Pisa, Siena, Lucca, Arezzo y Volterra no se llevaban demasiado bien entre ellas, y batallaron por el control de tierras circundantes y de otras ciudades más pequeñas que estaban alrededor. En el año 1137, los barcos pisanos destruyeron la República de Amalfi, dejando la ciudad en ruinas. Esta república ya no haría competencia ni a Pisa ni a Florencia. Hacia 1200, Pisa comenzó la conquista de Cerdeña, aunque la resistencia sarda se haría notar. Los pisanos jamás pudieron tomarla entera, y en breves llegarían los genoveses a tocar los cojones. Pero eso es tema para otro capítulo. Ahora continuemos con los normandos. En 1072, Roger I de Altavilla fue nombrado conde de Sicilia, mientras que su hermano Roberto Guiscardo se quedaba como duque de Apulia y Calabria. Y es importante saber que, de momento, este condado de Sicilia estaba como vasallo del ducado. Estos dos hermanos estuvieron durante 30 años luchando contra el Emirato Musulmán de Sicilia. En el año 1085, Roger I logró hacer que Siracusa se rindiera. Y después, tras muchas batallas, en el año 1092, el Normando por fin pudo conquistar toda la isla, destruyendo así al Emirato. Había costado. ¡Por fin! Roger I logró evitar revueltas de la población con una política de tolerancia religiosa y étnica, pues la mayor parte de la población siciliana eran árabes y griegos. Muchos emires locales conservaron sus puestos y se permitió la fundación de monasterios griegos, aunque se prohibió la celebración de misa usando el rito bizantino, debido al cisma de Oriente. Por cierto, uno de los primos de Roger fue Bohemundo de Tarento, al cual le dieron un principado en Tarento para que no protestara mucho. Este tipo es famoso por haber luchado en la Primera Cruzada y acabó instalándose en Tierra Santa como príncipe de Antioquía. Con la muerte de Roberto Aguiscardo en 1085, el ducado de Apulia pasó a su hijo Roger Borsa, y el condado de Sicilia pasó al hijo de Roger I, Simón, de 8 añitos. Pero murió pronto y seguidamente lo heredó su hermano Roger II de Altavilla, en el año 1105. Roger II también era un niño cuando se convirtió en conde de Sicilia, y la regencia de su madre Adelaida del Basto duró hasta 1112. Durante esos años, Roger II fue casado con una princesa del Reino de León, Elvira Alfonses, hija de Alfonso VI. Si queréis saber más de la historia medieval de España, tenéis este vídeo de aquí. El duque de Apulia pasó a ser su primo Guillermo II, pero murió en 1127. Y entonces Roger II recibió todo el ducado de Apulia, uniendo así todas las posesiones normandas en Italia, exceptuando el principado de Capua, que estaba en manos de la familia Drengot. Roger II, sintiéndose ultrapoderoso, pidió al papa a ver si le dejaba ser nombrado rey, y tras 3 años haciéndole la pelota, lo logró. Venga tú, para, venga ahí, dale, venga ahí. Anacleto II era un antipapa, es decir, que luchaba contra el papa oficial por ocupar la silla de San Pedro. Y a cambio del apoyo de Roger II contra sus enemigos, le dio lo que tanto quería, el poder convertirse en rey de Sicilia. Y luego ya los siguientes papas también le reconocieron como tal. La unificación del reino de Sicilia provocó muchas rebeliones, como la de los varones de Apulia, que no quisieron someterse, o la del ducado de Nápoles, que veía peligrar su independencia. El emperador germano Lotario III y el papa Inocencio II viajaron hasta allí para poner orden, y pusieron a un enemigo de Roger II, Ranulfo de Alife, como duque de Apulia. Pero claro, en cuanto el emperador se fue, Roger II salió con Sergio VII de Nápoles contra el Ranulfo Este. La batalla de Riñano de 1137 dio la victoria a Roger II, y encima, Sergio murió sin herederos, por lo que Nápoles también se integró dentro del reino siciliano Normando, y con esto ya hubo paz. Que a gusto me he quedado. Con Roger II y su reinado de medio siglo, este reino de Sicilia Normando se convirtió en una gran potencia militar y comercial, especialmente gracias a su poderosa flota y a su fuerte ejército. Con las leyes de Asíses de Ariano, de 1140, este rey centralizó su autoridad y disminuyó el poder de los señores feudales. Es importante prestar atención a la capital del reino, Palermo. Durante el reinado de los Normandos, esta ciudad empezó a convertirse en un centro de comercio y cultura tremendamente importante, y se desarrolló un estilo artístico muy curioso que mezclaba lo normando, lo latino, lo árabe y lo bizantino. Se le conoce como Románico Siculo Normando. Destaca el Palazzo dei Normanni, el Palacio Real Normando que luego sería usado por Federico II de Hohenstaufen y luego sería usado como parlamento. El manto real de Roger II es otro ejemplo de arte multicultural Normando. De su reinado destaca también la construcción de la Catedral de Chefalú, una localidad situada al este de Palermo. La Catedral de Palermo sería construida unos pocos años después, durante el reinado de Guillermo II el Bueno, aunque fue reformada en multitud de ocasiones, hasta el siglo XIX. Otra de las obras durante el reinado de Guillermo el Bueno fue la Catedral de Monreale, ubicada muy cerquita de Palermo. Finalmente habría que destacar el Palacio de Cisa, concebido como la Residencia Veraniega de los Reyes Normandos, o la Iglesia de San Cataldo en Palermo. Aparte de Palermo, otras ciudades del reino también tuvieron un gran auge, como Siracusa, Catania, Mesina o Nápoles, sobre todo esta última, que fue un puerto muy importante. De ahí destaca el Castillo del Huevo, el castillo más antiguo de la ciudad, que es de época romana. Aunque quizás lo más reconocible sea el Castel Nuovo, pero es de época de los Anjou. Otra ciudad destacable es Bari, la antigua capital del Catapanato de Italia y del breve Emirato de Bari. Durante los últimos años de su reinado, Roger II guerreó mucho por el norte de África, Túnez sobre todo, y por Grecia, gracias a su poderosa flota comandada por Jorge de Antioquía. Pero en 1154 murió y le sucedió su hijo Guillermo I el Malo. Fue un reinado corto pero intenso. El Papa Adriano IV se alió con los germanos de Federico Barbarroja y con los bizantinos de Manuel I Comneno, y trataron de conquistar su reino, pero no tuvieron éxito, pues Guille les derrotó en Brindisi, aunque perdió todas sus posesiones tunecinas. Hay que sobrevivir. Ah, y en 1157 murió Roberto II, el último miembro de la familia de Rengot, y con ello el principado de Capua ya pasó definitivamente al reino de Sicilia. El siguiente rey fue Guillermo II el Bueno, que este ya duró bastante más. Su reinado se caracterizó por ser pacífico y estable, y acabó llevándose bien con todo el mundo. En 1177, Guille II se casó con Juana Plantagenet, hermana de Ricardo Corazón de León, con la que tuvo un hijo que murió muy pronto. Esto fue un problema muy gordo, pues en 1189 murió sin hijos. Había nombrado sucesora a su tía Constanza, que se casó con Enrique VI del Sacro Imperio, el hijo de Federico Barbarroja. Sin embargo, su primo Tancredo, conde de Leche, apoyado por la nobleza siciliana y por el Papa, decidió dar un golpe de estado y coronarse rey. Pero pronto se ganó muchos enemigos, sobre todo Ricardo Corazón de León, que le exigió que liberase a su hermana Juana. Por ello invadió Mesina y la lió parda por Sicilia. Al final, ambos hicieron las paces, pero en 1191 llegaron nuevos enemigos. Enrique VI y Constanza fueron coronados en Roma como emperadores del Sacro Imperio por el Papa Celestino III. Tras eso reclamaron Sicilia para ellos. El enorme ejército germano tomó Capua, Aversa, Salerno, Nápoles y Tancredo murió en 1194 y su hijo, el pequeño Guillermo III, heredó el trono, pero fue capturado rápidamente y dicen que lo cegaron y lo castraron. Con esto acabó el reino normando de Sicilia, y todo el lugar pasó a estar, durante los siguientes 60 años, bajo el control de los emperadores germanos de la dinastía de los Hohenstaufen. Horrible de pena, de pena de llorar. Retomamos la historia de Venecia por donde lo habíamos dejado. Ya vimos que los primeros venecianos se instalaron por el año 400 en las islas de una laguna huyendo de diferentes invasores, y poco a poco fueron levantando una ciudad dedicada al comercio marítimo. Con técnicas de construcción bastante complejas, fueron levantando edificios, primero de madera y más tarde ya de ladrillo y piedra. En el año 1071 comenzó el gobierno del Dogo Domenico Selvo, quien se alió con el emperador bizantino Alejo I contra los normandos. Aunque la guerra fue un fracaso, Venecia obtuvo la Bula Dorada, en la cual se declaraba la supremacía veneciana por toda la costa del Mar Adriático, y la exención de impuestos para sus mercaderes en el Imperio Bizantino. Este fue un punto clave en el despegue de esta república. Por cierto, Teodora, la esposa de Selvo, una princesa bizantina, parece que fue quien introdujo el tenedor en la Europa Occidental, cubierto que después Catalina de Medici puso de moda en la corte francesa. En el 1096 comenzó la primera cruzada Tierra Santa, pero Venecia, a diferencia de Génova, decidió no meterse mucho en esta cruzada. Participó en algunas batallas, pero muy contadas. Aún así, obtuvo algunos puestos en Tierra Santa y tratos comerciales interesantes. Incluso el Dogo en aquellos años, Ordelafo Faliero, se casó con una pariente del rey de Jerusalén, Balduino I. Sabemos que Faliero ayudó a este rey a tomar partes de Siria, y más tarde le dio por expandir Venecia recapturando Zadar, o Zara. Ordelafo Faliero también construyó el Arsenal Vecchio, como lugar de fabricación y reparación de barcos de la zona. Dos siglos después se amplió con el Arsenal Nuevo, considerado el complejo industrial más grande de toda la Europa medieval. Se dice que de estos astilleros podían salir al año 80 barcos nuevecitos. Unbelievable. La nave más famosa creada en estos astilleros fue la Galera Veneciana, un barco de guerra muy alargado y lleno de remos, y con velas primero cuadradas y luego de estilo navaja, que eran triangulares. La Galera más famosa fue el Buchíntoro, que estaba recubierta de oro y que era usada por los dogos venecianos. Por otro lado, estaban las cocas medievales, más redondeadas, que eran veloces e ideales para el transporte de mercancías. Finalmente tendríamos a las góndolas y a los sándolos, ideales para desplazarse por los canales de la ciudad. La organización que controlaba todo este negocio millonario eran los Arsenalotti, y todos los conocimientos relacionados con la fabricación de barcos se lo guardaban para ellos y solo se lo pasaban a sus hijos. Se convirtió en un gremio, con aprendices, maestros y protis, es decir, directores de obra. La media laboral de los trabajadores era de 9 horas, con varios descansos, y trabajaban hombres, mujeres e incluso niños, aunque en el siglo XV ya dejaron de emplearles porque estaba feo eso. Otra cosa importante que apareció en Venecia fue la celebración de su famoso carnaval. Esta fiesta se celebraba el último día de la Cuaresma, y dicen que su origen tuvo lugar en 1162, debido a la victoria veneciana sobre el patriarca de Aquilea, Ulrico II. Lo más característico de estas fiestas eran las máscaras y los disfraces. Y finalmente habría que hablar de la prostitución, algo muy extendido en Venecia. Era una actividad muy regulada, que aportaba bastante dinerito fresco a las arcas estatales. En 1167, el dogo vital II Michele unió Venecia a la Liga Lombarda contra el emperador Federico Barbarroja, que estaba invadiendo el norte de Italia. También en esa época, la relación entre Venecia y el imperio bizantino pasó a ser un poco regulera. Resulta que los bizantinos se arrepentían de haber dado tanto trato de favor a Venecia, que se estaba forrando mientras que ellos se iban a la mierda. Y el emperador decidió cortar con ellos y empezar a besuquearse con Pisa y Génova. El caso es que en 1171, un asentamiento genovés en Constantinopla fue atacado y el emperador Manuel I Comneno culpó a los venecianos y ordenó arrestarles a todos y confiscar sus propiedades. Con esto se acabó la tradicional alianza entre bizantinos y venecianos. El dogo vital ordenó atacar a los bizantinos y perdió gran parte de su flota. Guerra en la que murieron muchos soldados venecianos y una turba enfurecida se cargó a este dogo apuñaladas. ¿Qué ambiente hay en este local? Apuñalamiento pero entre colegillas, yo qué sé, tú te pichas, el te pichas. Ahora hablemos un poco del sistema político. Como ya conté, la república veneciana estaba dirigida por un dux, o dogo, o duque, pero no tenía el poder absoluto, pues debía rendir cuentas ante el consejo mayor. Sin embargo, con las movidas del último dogo, en 1175 se crearon dos nuevos organismos que reducían el poder del dux. Por un lado estaba el consejo menor, compuesto por seis miembros asesores, y por otro estaba la cuarentía, un consejo de 40 personas que servía como tribunal supremo y estaba dirigida por tres jueces. Estos 40 miembros eran designados por nueve electores designados a su vez por la Concio, o Asamblea General de Hombres Libres, aunque esto cambiaría con el tiempo. En 1223, el dogo, el consejo menor y parte de la cuarentía se unieron en la signoria, o señoría, que pasó a convertirse en el órgano central del gobierno veneciano. Se cuenta que la elección del dogo era un cacao impresionante. Procedo a explicarlo rápidamente. El miembro más joven de la señoría tiene que ir a la basílica a rezar, y al salir tiene que parar al primer niño que se encuentre. Se lo lleva al palacio ducal, y este niño tiene que sacar al azar papelitos con nombres de miembros del consejo mayor. De ahí salen 30 candidatos. Se vuelven a poner sus papelitos en otra urra y el niño tiene que sacar nueve nombres. Luego sus nueve electores eligen a 40 o 41 miembros del consejo mayor, que forman un comité. El niño elige de esos 40 a otros 12 electores. Esos 12 electores eligen entre el consejo mayor 25 electores, y el puto niño tiene que elegir por sorteo otra vez a 9. Los 9 nuevos electores eligen otros 40 del consejo mayor. El niño elige 11 de esos 40, y esos 11 eligen 41 nuevos. Y esos 41 eligen al dogo escribiendo el nombre de su candidato favorito, un miembro del consejo mayor, y eligiéndolo entre todos por una mayoría de 25 votos. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Unos años después se creó el Consiglio de Ipregadi, comúnmente llamado Senado. Estuvo compuesto por 60 miembros elegidos por el consejo mayor, y en este senado se dirigía la política exterior y la elección de embajadores. También estaba encargado de asuntos económicos y militares. Con esto el dogo veneciano vio reducido su poder un montón, y casi no podía hacer nada sin permiso del consejo mayor, que funcionaba como una especie de parlamento, y del senado, la cámara de la aristocracia. Vamos a ver si nos tranquilizamos y hablamos todo. No, no tiene la palabra. En el año 1192 llegó a Dux de Venecia un personaje muy importante, Enrico Dándolo, quien era el dogo cuando comenzó la Cuarta Cruzada. Esta cruzada iba a ir contra Egipto y el reino de Saladino, pero los reyes europeos estaban de guerras entre ellos y sólo se animaron a ir unos pocos nobles y caballeros franceses y alemanes. Además, tenían pocos barcos, por lo que tuvieron que subcontratar barcos a Venecia para todo el tema de la logística y el transporte hasta Egipto. Dándolo les dijo que por 85.000 marcos de plata lo hacía todo. Y cuando llegó el día de partir, resulta que no había tantos cruzados y no se pudo reunir tanta pasta. Entonces Dándolo dijo, Tranquilidad, chavales, que tengo una idea. Esa idea era conquistar para Venecia, Zara, Ragusa y otras ciudades de Dalmacia, en posesión del rey emérico de Hungría. Pues ahí que fueron y todos juntos conquistaron la ciudad de Zara, lo que les valió una excomunión del Papa, porque decía que atacar a otros cristianos no era muy católico. Sí, seguro. Pero ojo porque los planes se iban a complicar aún más. Resulta que un alejo cuarto salvaje apareció, hijo de un emperador bizantino recientemente depuesto. Pidió a los cruzados que le ayudasen a recuperar Constantinopla de manos de su tía Alejo III, a cambio de más barcos para la cruzada y grandes riquezas, las cuales no tenía. Os están timando, os están engañando. Los cruzados conquistaron Constantinopla con gran esfuerzo en 1202, y Alejo IV y su cegado padre fueron entronizados. Pero no cumplieron sus promesas y hubo movidas entre ambos bandos. Y en 1204, los cruzados junto con los venecianos volvieron a tomar Constantinopla, y esta vez para hacerse con el poder y repartirse el imperio bizantino. Así, los cruzados crearon el imperio latino, los bizantinos resistieron en el imperio de Nicea, y los venecianos se quedaron con multitud de islas por el mar Egeo, incluyendo la isla de Creta y la isla de Ubea, en la costa de Ática. A todas estas posesiones se las conoció como Estato o Dominida Mar, y Venecia se hizo con el control total del comercio por el Mediterráneo Oriental. A tope, a tope, a tope. En el año 1256 comenzó la Primera Gran Guerra de Venecia contra Génova, la Guerra de San Saba. Este conflicto comenzó cuando los venecianos y los genoveses se pelearon en la ciudad de Acre por un monasterio de San Saba, que estaba en mitad de sus respectivos barrios. La movida escaló tanto que los venecianos fueron expulsados de la ciudad, y la flota veneciana tuvo que ir allí a destrozar a los genoveses. Luego siguieron luchando en el mar, y cuando el imperio bizantino se recompuso, gracias a la ayuda genovesa, el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo expulsó a Venecia del comercio en territorios del Mar Negro, y se lo dio todo a Génova. Aún así, esta guerra la ganó finalmente Venecia, especialmente gracias a la Batalla de Trapani, de 1266. Durante la Guerra de Curzola, entre 1295 y 1299, Génova obtuvo una gran victoria sobre Venecia, y en una de sus batallas fue hecho prisionero el dogo veneciano Andrea Dándolo, que acabó suicidándose, y también Marco Polo, quien acabó preso una temporada. Por cierto, si queréis conocer toda la historia en detalle de los viajes y aventuras de Marco Polo, os dejo este otro vídeo que le dediqué. Durante esta guerra también comenzó un conflicto con los bizantinos cuando en 1296, el almirante veneciano Ruggero Morosini Malabranca quemó la colonia genovesa de Gálata, en el barrio de Pera, frente a Constantinopla. Venecia venció y Bizancio pidió la paz, porque bastante tenía con los invasores turcos otomanos que estaban invadiendo todo su territorio. En el año 1310 se creó el Consejo de los Diez, que se encargaba de controlar la seguridad interna veneciana, y en la práctica funcionaba como una especie de policía secreta de la República. Sus miembros eran reconocibles por su toga roja. Este organismo se creó después de un intento de golpe de estado dirigido por Bajamonte Tiepolo, pues el dogo Pietro Gradenigo restringió el acceso al Consejo Mayor a los nobles y se metió en guerra con el papado, y este prohibió a todo dios comerciar con Venecia. Tiepolo acabó arrestado y exiliado en Istria. Este Consejo de los Diez elegía a tres inquisidores. Estos tipos se dedicaban a espiar a todos los habitantes de la República, para evitar que esta cayera en manos de un señor de poder absoluto, como había ocurrido en otras ciudades italianas del norte, o también evitar golpes de estado. El inquisidor más importante era conocido como Il Rosso, el rojo, debido a su túnica escarlata. Los otros dos inquisidores eran los neri, los negros, por su túnica negra. Estos eran escogidos del Consejo de los Diez. La idea, como digo, era proteger a la República de monarquías o dinastías familiares hereditarias, pero en la práctica también mantenía una oligarquía de poder formada por las familias más poderosas de Venecia. Los Contarini, los Bragadín, los Barbarigo, los Justiniani, los Mocenigo, los Pisani y unos pocos más. Estas familias poderosas vivían en lujosos palacios, como el Palacio Dándolo, el Palacio Bembo, el Palacio Barbaro, el Palacio Barbarigo, el Palacio Foscari, el Palacio Pisani, el Palacio Loredán, el Palacio de Oro, el Palacio Cavalli Franchetti o el Palacio Fortuni, de la familia Pesaro. Poco después también apareció el Colegio de Sabios, una especie de órgano ejecutivo para asesorar al Dogo, que en la práctica rebajaba bastante su poder. Ahora hablemos un poco de arquitectura. En la Plaza de San Marcos, la Basílica de San Marcos empezó a tener el aspecto que tiene actualmente. En 1340, el antiguo Palacio Ducal se convirtió también en más o menos lo que podemos ver a día de hoy. En este dibujo podéis ver cómo fue evolucionando desde el castillo original hasta la actualidad. Frente al Palacio está la Biblioteca Marciana o de San Marcos, que albergaba una de las colecciones de textos clásicos más grandes del mundo. También en esta plaza es importante el Campanario de San Marcos, aunque se derrumbó y en el siglo XVI tuvo que ser reconstruido. Durante estos años también se construyó, en una parcela donada a los monjes dominicos, la Basílica de San Juan y de San Pablo, o de Santi Giovanni y Santi Paolo, de estilo gótico italiano. Otra fue la Iglesia de Ifrari, o de los Frailes. Para acabar tenemos un símbolo de Venecia, el Puente de Rialto, que cruza el Gran Canal, aunque en aquellos tiempos era de madera, y allí había tiendas y comercios. ¡Vamos, niños, comprad! ¡Vamos! Durante el gobierno de Francesco Dándolo, por 1335, Venecia comenzó su expansión hacia el norte continental, por la región del Véneto. Todo eran risas hasta que en 1348 llegó la Peste Negra y toda Europa quedó casi una década paralizada. Se cuenta que fue en Venecia donde se inventó la cuarentena. Este era un sistema por el que los barcos que llegaban a la ciudad tenían que permanecer parados en el puerto sin que nadie saliera de él durante 40 días. De ahí cuarentena, para ver si alguno de los tripulantes tenía síntomas de la enfermedad. Recordad que tenéis en el canal un vídeo en el que explicaba la Peste Negra en detalle. Allí también hablé de los lazaretos, que eran hospitales aislados en islas donde se trataba a estos enfermos para que no propagaran la enfermedad. Como ya conté, Génova y Venecia eran las dos repúblicas marítimas más grandes del Mediterráneo y tenían una rivalidad malsana. En 1350 volvieron a meterse en guerra y esta vez Venecia tuvo el apoyo del rey Pedro IV de Aragón, apodado el Ceremonioso, y también del bizantino Juan VI Cantacuceno. Al final todo quedó bastante en tablas, todos salieron perdiendo. La Cuarta y Última Guerra entre estas dos potencias navales ocurrió entre 1378 y 1381. Esa fue la Guerra de Quioia, que comenzó en la isla de Chipre cuando grupos venecianos y genoveses empezaron a pelearse entre ellos. Tras 4 años de guerra ocurrió la batalla final, la Batalla de Quioia, cerca de Venecia, en la cual Venecia salió victoriosa mientras que Génova se fue bastante a la mierda. La calma llegó con la paz de Turín. Cálmate y tranquilito. En el año 1404, la República de Venecia, dirigida por el dogo Michele Steno, se animó a expandirse otro poco más por la Italia continental. Así se anexó Vicenza y Padua, ciudad que se convertiría en la sede de una de las universidades más importantes del mundo. A todo este territorio continental se le llamó Domini di Terraferma. Esto llevaría a Venecia a llevarse muy mal con el ducado de Milán, de Filippo Maria Visconti. Aunque el dogo Francesco Foscari logró una gran victoria en la Batalla de Maclodio de 1427, que le dio la hegemonía sobre el Véneto. En estos años, los arsenales venecianos empezaron a fabricar armas de artillería, como bombardas, que instalaron de serie en todos los barcos. Al principio eran armas bastante defectuosas, pero los venecianos supieron perfeccionarlas. Durante el siglo XV, aunque Venecia había logrado grandes éxitos en el continente y se había expandido, fue poco a poco perdiendo todas sus islas del Mediterráneo. Esto fue debido a la presión de los otomanos, que se expandían a una velocidad pasmosa por los Balcanes. Debido a esto, el Imperio Bizantino cayó bajo el poder del sultán Mehmed II en 1453. ¡Ah! ¿Qué me dices? ¡Por favor! En 1457 murió el dogo Francesco Foscari, siendo el dogo que más años gobernó en la historia de Venecia, que fueron 34 años y medio. Esto coincidió con el inicio de un movimiento cultural conocido como el Renacimiento Italiano. Hablemos ahora de Génova, una ciudad situada en la costa del Mar de Liguria. El lugar llevaba habitado desde antes de la época romana. Era un pueblo costero de pescadores, con poca planicie cultivable y rodeado de montañas. Según pasaron los años, los genoveses estuvieron bajo el poder lombardo y luego bajo el poder de los francos, siendo el primer conde franco de Génova un tal Ademaro. En el año 935, los musulmanes del Califato Fatimí llegaron hasta la pequeña Génova y la saquearon entera, y además secuestraron a más de mil mujeres, a las que se llevaron como prisioneras. Los genoveses tuvieron que reconstruir la ciudad de nuevo, y para ello contaron con la ayuda de los gobernantes carolingios. En el año 962, todo el territorio de Liguria pasó a estar bajo el control del Sacro Imperio de Otón I, aunque sólo nominalmente, pues Génova ya era una ciudad de estado con todas las de la ley. ¡Ole! Durante el siglo XI, Génova y la República de Pisa se aliaron para luchar contra los piratas musulmanes que no paraban de atacar diferentes puntos del mar tirreno, especialmente la isla de Cerdeña. Esta isla, por cierto, estaba habitada por los Sardos, unos tipos que habían creado cuatro reinos indígenas en la zona, los llamados Juzgados, que fueron Logudoro, Galura, Arbórea y Calaris. Génova y Pisa la defendieron, y en 1087 ambas ciudades, junto con las tropas de la República de Amalfi, fueron a Magdia, la capital del Califato Fatimí en aquel momento. Dirigidos por Hugo de Pisa, esta coalición logró arrasar la flota árabe bereber, y gracias a ello, Génova y Pisa se hicieron con el control del Mediterráneo Occidental. Se considera este hecho como una especie de precruzada. ¡No! 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 Esta victoria permitió a los cristianos lanzar grandes ataques contra los musulmanes, como el ataque a la Taifa de Valencia en colaboración con los Reyes de León y de Aragón, en 1092, o el viaje a Tierra Santa de la Primera Cruzada, en 1096. De hecho, la flota genovesa brindó transporte y apoyo naval a los cruzados, y bloquearon la ciudad de Antioquía durante su asedio, mientras que los ballesteros genoveses dirigidos por Guglielmo Embriaco destacaron también durante el sitio de Jerusalén de 1099, ciudad que cayó en poder cristiano. Algunos genoveses se asentaron por la zona y montaron emporios comerciales, mientras que otros volvieron a casa con un montón de privilegios, tratados comerciales favorables y regalitos, como los supuestos restos de San Juan Bautista, y también lo que antiguamente se pensaba que era el Santo Grial. Has elegido sabiamente. Fue a partir de esta primera cruzada cuando Génova comenzó a despuntar de lo lindo, y cuando se constituyó como una potencia naval y una república marítima de primer nivel. Esta república de Génova duraría 700 años, desapareciendo el mismo año que la república de Venecia, en 1797. Al igual que Pisa o Venecia, Génova se dedicó mayormente al transporte de mercancías por mar. Uno de los mayores negocios de los comerciantes genoveses fue el tráfico de esclavos. Pero Génova también tenía sus propias industrias, como la textil. Los genoveses elaboraban prendas muy codiciadas, sobre todo las de seda, gracias a que importaban hilos y telas de oriente desde sus emporios en Tierra Santa. Para protegerse de ataques levantaron una enorme muralla, y de ella destaca la Porta Soprana, que se conserva a día de hoy. También se construyó un faro de gran altura, aunque el medieval no se conserva, pero sí una reconstrucción más reciente. ¿Y en qué consistía esta república genovesa? ¿Qué cargos existían? Pues antiguamente existía la Compaña Comunis, que eran un grupo de nobles que gobernaba la ciudad. Eso evolucionó en un consulado, gobernado por una diarquía de cónsules elegidos entre las familias más importantes de Génova. Estos cónsules tenían los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero sólo podían estar en el cargo un añito. Un parlamento de los ciudadanos varones mayores de edad eran los que elegían a estos dos cónsules. En general, la familia Maneciano reino mayormente de 1099 a 1122, y la de los Carmandino de 1123 a 1149. Muchas de estas familias se peleaban entre sí, competían por haber quién construía la torre más grande, pero también estos ricachones usaban su fortuna para obras benéficas, como construir hospitales, monasterios o hasta tener un fondo de emergencia para rescatar genoveses cautivos de los temibles piratas del Mediterráneo. Algunos ex-cónsules y ciudadanos ilustres formaron un consilium, o senado, que tenía derecho a veto de las decisiones consulares, y usaban piedrecitas blancas o negras para votar sí o no. Sí... no. Durante estos años se construyó la Catedral de San Lorenzo de Génova, la iglesia más importante de la región. Fue dedicada a San Lorenzo de Roma, un cristiano martirizado durante la época del Imperio Romano. Se empezó en estilo románico, pero la fachada al final se terminó en gótico, y es que su construcción tardó un huevo en concluirse. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! De todas formas, en 1190, debido a las luchas de facciones dentro de la propia ciudad, se suspendió el tema de elección de cónsules y se nombró un Podestá, con la intención de poner algo de orden. Este Podestá era como una especie de dictador temporal muchas veces venido de fuera. ¿Cómo estaría la cosa para no poder fiarte de nadie de tu propia ciudad? El primer Podestá fue Manegoldo de Tetucho, un tipo sabio que logró encauzar todos los problemas sociales de Génova. Este auge de Génova le hizo convertirse en rival de su vecina Pisa, lo que llevó a una serie de enfrentamientos intermitentes. Y cuando Pisa comenzó a decaer, la nueva gran rival de Génova fue, como no, la República de Venecia. Durante la Cuarta Cruzada de 1204, venecianos, franceses y cruzados en general lograron tomar Constantinopla y dividieron el Imperio Bizantino en varios estados. Génova se puso de lado de Miguel VIII Paleólogo, emperador del Imperio de Nicea, y le ayudó a restaurar el Imperio Bizantino en 1261. Gracias a esto, Génova ganó el apoyo comercial de Bizancio y recibió puertos importantes para hacer sus negocios. De hecho, en Constantinopla tenían un barrio para ellos, el Barrio de Gálata, donde se encuentra la famosa Torre de Gálata, que formaba parte de las fortificaciones del lugar. También los genoveses crearon puertos y emporios en las islas de Kíos y Lesbos, o en la ciudad de Esmierna. También en 1260 tomaron uno de los juzgados de Cerdeña e instalaron colonias comerciales por el norte de África, y comerciaron con el oro que llegaba del otro lado del Sáhara, concretamente del poderoso Reino de Malí, uno de los reinos más ricos del mundo, y que podéis conocer mejor en este otro vídeo, sobre los reinos e imperios del África subsahariana. Es un tema interesante. En 1257, Guglielmo Bocanegra, miembro de una rica familia de comerciantes, se convirtió en el primer capitano del pópulo, es decir, capitán del pueblo, una especie de dictador que duró 5 años. Fue él quien construyó el Palacio de San Giorgio, que sería la sede del poder republicano de Génova a partir de entonces. También, a finales de este siglo XIII, la República de Génova tuvo grandes victorias contra los venecianos en la llamada Guerra de San Sabas. Y gracias a su amistad con los bizantinos, Génova arrebató a Venecia el monopolio comercial del Mar Negro, y fue en Crimea donde los genoveses fundaron una de sus colonias más importantes, Caffa. Y luego por ahí entraría la Peste Negra. ¡Dios! ¡No! 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 En los años siguientes, la rivalidad entre genoveses y pisanos fue en aumento, y estalló la guerra entre ambas potencias. Durante la Batalla Naval de Meloria de 1284, la flota genovesa, compuesta por 93 barcos y dirigida por Roberto Doria y Benedetto Zaccaria, derrotó a la pisana, que perdió casi toda su flota y la mitad de sus combatientes. Este fue el principio del fin de esta república pisana, y poco a poco fue perdiendo todas sus posesiones ultramarinas a favor sobre todo de Génova, como la isla de Córcega. Génova siguió intentando conquistar toda la isla de Cerdeña Pisa, pero al final, ni para unos ni para otros. Llegó el reino de Aragón y se quedó con toda la isla. ¡Ese roja, no! Como curiosidad, una familia originaria de Génova fue la de los Grimaldi. Estos descendían de Grimaldo Canela, un estadista genovés que participó en las primeras cruzadas y que fue cónsul de la ciudad en tres ocasiones. En 1271, esta familia fue expulsada de Génova por apoyar a los huelfos, es decir, a los propapas. Fue en 1297 cuando Francisco Grimaldi tomó el Señorío de Mónaco, cerquita de Niza, con sus soldados disfrazados de monjes franciscanos. La familia Grimaldi ha gobernado este pequeño país desde entonces. Además, hacia 1300 lograron volver a Génova y expulsar a la familia que gobernaba allí, los Espínola. Esta también sería una familia genovesa con importancia, pero más en la Edad Moderna. Junto a Francisco Grimaldi reinó su primo Raniero I de Mónaco, considerado el primer soberano de este lugar. Se estableció en el Castillo de la Roca de Mónaco, aunque pronto, en 1301, los Grimaldi fueron expulsados por los genoveses. De todas formas, 30 años después recuperarían el lugar bajo el mandato de Carlos I Grimaldi, el hijo de Raniero. A pesar de su auge, la República de Génova comenzó su declive a comienzos del siglo XIV. Entre 1314 y 1331 hubo una guerra civil muy sangrienta entre clanes rivales de Génova. A esto hay que añadirle la llegada de la Peste Negra en 1348, que mató a un tercio de la población de Italia. En estos años de inestabilidad, Génova pasó a tener duques o duques, de elección vitalicia, siendo el primero de ellos Simone Bocanegra, que intentó poner algo de orden en la ciudad, pero sus conspiraciones contra otras familias ricas le hicieron que acabaran envenenándole. Un familiar famoso de Simone Bocanegra fue Ambrosio Bocanegra, que os sonará de los vídeos de Historia de España. Ambrosio fue un almirante del bando castellano muy crack, que participó en diferentes conflictos, como contra Aragón y también contra los ingleses en el contexto de la Guerra de los Cien Años. Aquí tuvo lugar la famosa Batalla de la Rochelle, de 1372, y es uno de los primeros testimonios del uso de cañones de artillería montados en barcos. Gracias a esto, la flota castellana liderada por Ambrosio venció a la inglesa liderada por Lord Pembroke. ¡Todos preparados! ¡Fuego a mi señal! Hacia el año 1380 hay que destacar la derrota genovesa contra los venecianos en la Batalla de Chioia. Debido a esto, Génova fue expulsada de los mercados del Mediterráneo Oriental y perdió muchas de sus posesiones del Mediterráneo. Durante el siglo XV, la debilitada Génova se convirtió en un peón en las luchas entre el Reino de Francia, el Reino de Aragón y el creciente Ducado de Milán. Parece que, para evitar males mayores, en 1396, el dux genovés Antonioto Adorno nombró defensor de la comuna al rey francés Carlos VI, y con esto Génova pasó a estar bajo el control parcial de una potencia extranjera. Poco después, en 1421, Génova cayó en manos del duque de Milán, Filippo María Visconti. Luego la conquistó Francia de nuevo en 1435 y tuvieron de gobernador a Juan II de Anjou. Pero pronto la población genovesa se alzó con ayuda de los milaneses y la república se restauró en 1461, pero por poco tiempo, pues Milán cambió de parecer y les conquistó. Con esto Génova pasó a estar bajo el control de la familia Sforza de Milán. Luego, otra vez, Francia se hizo con su control una buena temporada, y más tarde, en 1522, llegaron los españoles de Carlos I, o Carlos V del Sacro Imperio, y estos se hicieron con el control de todo. Con la ayuda del almirante genovés Andrea Doria, de la poderosa familia Doria, españoles y genoveses expulsaron a los franceses y Génova recuperó su independencia, y restablecieron la república. Ahora con dogos elegidos cada dos años. A partir de este punto Génova pudo levantar cabeza. ¿Cómo os preguntaréis? Pues gracias al negocio bancario. Resulta que hacia el año 1407 se creó en Génova uno de los primeros bancos del mundo, la Casa de San Giorgio, o Banco de San Jorge, y hacia 1483 se creó la Banca Carille, que sigue activa hoy día. El negocio de Génova con los bancos va a ser muy importante, y es que en 1528 los genoveses, liderados por Andrea Doria, concedieron el primer préstamo bancario al emperador Carlos I. Con esto Génova encontró una nueva vocación, prestar dinero. Génova se convirtió en el prestamista número uno del Imperio Español, y le iría muy bien con este negocio, mucho mejor que con el comercio marítimo. Con lo que viene siendo que nos van a robar el dinero. Como ya conté en el capítulo anterior, a la muerte del emperador Federico I Barbarroja, las ciudades-estado del norte italiano lograron una independencia de facto a pesar de seguir integradas dentro del Sacro Imperio. El hijo de Barbarroja, Enrique VI, se casó con Constanza I de Sicilia, por lo que toda Italia, menos los estados papales, Venecia, Pisa y Génova, pasó a formar parte del Sacro Imperio regido por la dinastía de los Hohenstaufen. Terrible, apocalíptico. Y en el año 1198 fue coronado rey de Sicilia Federico II de Hohenstaufen, nieto de Barbarroja y de Roger II de Sicilia. El chaval fue criado en la ciudad de Palermo, en Sicilia, y estuvo muy preocupado por la cultura, las ciencias y el arte. En su corte en Palermo se rodeó de peña muy culta, y también fundó la Universidad de Nápoles y también construyó el Castel del Monte, en Apulia. Todo apuntaba a que este Federico II iba a ser el próximo emperador, pero el papa Inocencio III le miraba con recelo, porque intuía que la iba a liar igual que su abuelo, y encima ahora estaba completamente rodeado. Por tanto, este papa decidió nombrar como emperador, en 1209, al mayor rival de Fede, Otón de Brunswick, u Otón IV, un miembro de la Casa Belf, es decir, un huelfo, con el que el papado esperaba quitarse de encima los Hohenstaufen, es decir, los gibelinos. Pero esto no funcionó, pues la ambición de Otón IV le hizo tratar de conquistar la Sicilia del joven Federico II, supuestamente un feudo del papado. Así que el pontífice le marcó como enemigo, acabó derrotado por Francia en la Batalla de Boubins de 1214, y finalmente Inocencio III ofreció el imperio a Federico II de Hohenstaufen. Y este acabó siendo coronado en 1220 por el nuevo papa, Honorio III, bajo la promesa de portarse bien, condonar la deuda pontificia, ayudar al imperio latino y embarcarse en una nueva cruzada. Spoiler, no haría nada de esto. Bueno, la cruzada sí. En 1228 Federico II se embarcó en la Sexta Cruzada Tierra Santa. Pero sin luchar, sólo con diplomacia, logró firmar un pacto con el sultán Ayubí, Al-Kamil, que devolvía a manos cristianas las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén, aunque serían reconquistadas unos añitos después. También Fede se casó con la princesa Yolanda de Jerusalén, y con ello fue nombrado rey de Jerusalén durante 3 años. Sin embargo, en 1229 se tuvo que volver corriendo a Italia porque su hijo Enrique estaba intentando dar un golpe de estado en Alemania, mientras que el Papa Gregorio IX reunió a todas las ciudades huelfas del norte de Italia contra el nuevo emperador, con la intención de conquistar Sicilia. Esa fue la Segunda Liga Lombarda, creada en 1226. Muchas de estas ciudades italianas sabían que, si ganaba el emperador, habría más restricciones en sus libertades y más impuestos que pagar. Y eso no molaba nada. Y es que este emperador estaba obsesionado con el tema de la monarquía absoluta, el imperio y toda esa mierda. Y eso le llevó a prohibir las guerras privadas entre las ciudades del Sacro Imperio, y también del norte de Italia. El tío estaba emperrado en poner orden en su imperio. Soy duro, pero no se puede venir a hacer el friki, ¿eh? Por ello, en 1229 Federico II invadió el norte de Italia, y durante dos décadas ambos bandos estuvieron dando de leches. Por cierto, este papa Gregorio IX fue quien estableció en Roma la Inquisición Pontificia, que sustituyó la Episcopal, creada 50 años antes. Esta Inquisición se dedicaba a perseguir a obispos herejes y demás religiosos que se alejaran de los dogmas estipulados por la Santa Sede. Ah, y otra cosa importante. Ahora habría que hablar de Francisco de Asís, una de las grandes figuras del cristianismo. El tipo era de una familia noble italiana, pero decidió despojarse de todo lo material y volverse un monje dedicado a predicar el Evangelio. Francisco fue el fundador de la Orden Franciscana en 1209, mientras que su fiel seguidora Clara de Asís fundó la Orden de las Hermanas Clarisas. Esta fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Años más tarde, Francisco de Asís viajó a Egipto para intentar convertir a los musulmanes de allí, pero no tuvo mucho éxito, aunque se hizo amigo del sultán al-Malik al-Kamil. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. Volviendo al tema de la guerra, Federico II empezó teniendo varias victorias, destacando la toma de Vicenza o su victoria en la batalla de Corte Nueva, de 1237. Incluso poco después logró capturar la mitad del territorio de los estados papales, que fue integrado al Sacro Imperio. Y por ello Fede se ganó una nueva excomunión, porque el tipo llevaba ya unas cuantas acumuladas. Sin embargo, su fracaso en la batalla de Parma de 1248 fue el comienzo de su fin. Federico II pronto comenzó a sentirse enfermito y dos años después la palmó en el Castel Fiorentino, en Apulia. Con su muerte, la dinastía de Hohenstaufen pronto desaparecería. Volviendo al Sacro Imperio, el hijo de Federico II de Hohenstaufen, Conrado IV, fue rey de Jerusalén, rey de Romanos en Alemania y rey de Sicilia. Trató de poner orden en todo su territorio, pero no pudo y murió pronto, de malaria parece ser. Tras su muerte hubo un periodo de interregno en el Sacro Imperio, donde no hubo realmente ningún gobernante. Mientras tanto, Sicilia fue a parar al hijo de Conrado IV, Conradino, que era un niño, y su tío regente, Manfredo I, un hijo ilegítimo de Federico II, decidió usurpar el trono en 1258 y quedarse con todo el sur italiano. El Papa Urbano IV quería quitarse a los jibelinos de en medio de una vez por todas, y ese era el mejor momento. Por ello pidió ayuda a los franceses. Entonces entró en el terreno de juego Carlos I d'Anjou, el ambicioso hermano pequeño del rey Luis IX de Francia. El Papa le prometió que, si echaba a estos Hohenstaufen que quedaban, se podría quedar con Sicilia, y Carlos I eso hizo. Tras la Batalla de Benevento de 1266, mató a Manfredo I y se quedó con todo el reino, dando comienzo a la dinastía Anjou-Sicilia. Dos años después, el joven rebelde Conradino fue capturado en la Batalla de Tayacotzo, y tras ejecutarle por decapitación en Nápoles, Carlos I d'Anjou acabó con los últimos Hohenstaufen. Estas guerras entre huelfos y jibelinos también afectaron a las ciudades-estado o comunas que habían surgido tiempo atrás en la zona de la Toscana. Las repúblicas de Pisa y de Siena se aliaron con el emperador del Sacro Imperio, los jibelinos, mientras que Florencia y Lucas se pusieron de lado del bando papal, es decir, los huelfos. Fue durante estas guerras toscanas cuando el sistema estatal florentino cambió. Ahora, en vez de 12 cónsules, se puso a un único jefe de estado, el Podestá, una especie de gobernante militar que podía permanecer en el poder siempre y cuando ayudase contra las invasiones de otras comunas o del emperador. Muchas veces este Podestá era un condotiero extranjero, es decir, imparcial con las luchas internas de la ciudad, y que buscaba reconocimiento una temporada y luego se iba a otra parte buscando batallitas. O también podía ser que los cónsules le pagaban por sus servicios y le enviaban a casa cuando todo estuviera en calma. Esta figura del Podestá apareció bastante en estos años en diferentes repúblicas italianas. Tras la victoria del emperador Federico II de Hohenstaufen en la Batalla de Corte Nueva de 1237, Florencia reconoció la soberanía del imperio, y Fede impuso como Podestá a su hijo ilegítimo Federico de Antioquía. Este trató de unificar la Toscana en un solo estado, aunque le fue imposible. En 1250, a la muerte del emperador, los florentinos derrocaron al Podestá y establecieron la Primera Democracia, que duró 10 años. El líder de esta nueva forma republicana pasó a ser el capitán del pueblo. Esta figura era parecida a la del Podestá, pero no sólo representaba a los nobles, sino también al pópulo, es decir, al pueblo, entendiendo por pueblo a los nuevos ciudadanos que empezaban a tener peso en Florencia. Comerciantes, banqueros, juristas, médicos, artesanos… De hecho, muchas de las antiguas torres nobiliarias fueron derruidas durante esta época. Para que esta gente tuviera representación política se creó un Consejo de Ancianos, con dos representantes por los seis distritos de la ciudad. Estos se encargaban de manejar las finanzas y los impuestos florentinos. Finalmente se creó un Consejo de Talleres, representantes no sólo de los comerciantes más ricos, sino también de los gremios de trabajadores de la ciudad. Esta primera democracia fue una época bollante, pues Florencia venció en varias batallas a Pisa, Siena y a Pistoia, logrando obtener territorios fronterizos, incluyendo la ciudad de Volterra. También en esta época se construyó el Palacio del Pueblo, o Palazzo del Pópolo, ahora llamado el Bargielo. Esta fue la sede de gobierno y ayuntamiento. Luego con los Medici, este edificio fue la sede del Bargielo, es decir, del jefe de policía, y funcionó como cuartel militar y prisión. ¿Cómo has dicho? Unos años más tarde, los florentinos construirían otro palacio similar pero mejorado, el Palazzo Vecchio, o Palacio Viejo, o Palacio de la Señoría, que pasaría a ser la sede gubernamental en los siguientes años. También los florentinos de esta primera democracia pusieron en circulación una nueva moneda, los florines, que se convirtieron en la moneda más popular de toda Europa. Y es que Florencia ya estaba despuntando como un centro financiero bastante potente, especialmente cuando a finales de siglo el banco más grande de Siena quebró, con lo que se acabó la competencia. Sin embargo, esta primera democracia acabó en 1260, tras la Batalla de Montaperti, cuando los florentinos fueron invadidos por los jibelinos de Siena, que apoyaban al rey Manfredo I de Sicilia. De todas formas, el Papa pronto pidió ayuda a Francia, y entonces llegó Carlos I de Anjou, que mató a Manfredo I en 1266 y se quedó con Sicilia. Además, recuperó para el bando huelfo toda la Toscana. La República de Florencia volvía a la normalidad, y los banqueros de la ciudad se pusieron a financiar a saco a los Anjou. Carlos I fue nombrado podestad de Florencia durante los siguientes 13 años, aunque les dejó bastante autonomía. Su hijo, Carlos el Cojo, intervino en una disputa de Florencia que tuvo con la ciudad de Arezzo, en el contexto de huelfos contra jibelinos. Esa fue la Batalla de Campaldino, de 1289, que resultó en una victoria florentina. En esta batalla, por cierto, combatió Dante Alighieri. En este siglo, Pistoia, Arezzo y Volterra fueron absorbidas a la República, y mientras tanto, hacia 1284, las luchas entre genoveses y pisanos hizo que la República de Pisa se fuera lenta pero inexorablemente a la mierda. En 1292 estalló en Florencia la Revolución de Llano de la Vela, que pedía una democracia más amplia. Gracias a esto comenzó la Segunda Democracia, y Florencia adoptó los Ordenamientos de Justicia, de 1293, que cerró el acceso a los nobles feudales y grandes terratenientes a los órganos estatales, porque estaban todo el día peleando, y dio más poder a la burguesía, a los talleres y a los gremios de la ciudad, es decir, a la clase mercantil, que eran los que hacían que Florencia prosperase. Estos estuvieron representados por un consejo de 6 u 8 priores, elegidos cada dos meses por cada distrito. Eso sí, las clases más bajas, asalariados, jornaleros o pequeños comerciantes siguieron excluidos. Aquí también nació el puesto de gonfaloniero, o gonfaloniero, que era una especie de juez mezclado con el férez militar que debía hacer cumplir las decisiones judiciales, y para ello tenía una guardia especial de mil hombres. También era elegido entre las familias más importantes de cada barrio. El podestá siguió existiendo, pero como juez supremo y comandante en jefe de las milicias, aunque obedecía a los priores. También siguió existiendo un capitán del pueblo, pero con poco poder. Y por último también continuó el Consejo de Ancianos, y se creó el Consejo de los Cien, una especie de senado consultivo. De todas formas, esta paz no duró mucho, pues las presiones del Papa Bonifacio VIII hicieron que de la vela tuviera que huir. La expulsión de los gibelinos hizo que los huelfos blancos y los huelfos negros, es decir, los moderados y los radicales respectivamente, se pelearan entre sí y hubo mazo de ejecuciones y terror. Y para empeorar las cosas, el rey de Inglaterra, Eduardo III, decidió no pagar sus deudas con los bancos florentinos, por lo que muchos se arruinaron. Lo que viene siendo que nos van a robar el dinero. En este contexto vivió el escritor Dante Alighieri, uno de los grandes exponentes del humanismo italiano gracias a su obra La Divina Comedia. Entre sus muchos seguidores destacan Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Se dice que este grupo de escritores fueron los que hicieron que el dialecto toscano se convirtiera tiempo después en el idioma italiano estándar en toda la península itálica. Es decir, el italiano que tenemos hoy día. Gesto di pesto, testa di testa, di testa, testa. Tú soy un pazzo, baby da qui. Maccos, y gesto di pesto, di pesto, testa, di testa, di testo, di testo, testo. Debido a todo el caos que hubo en estos años, en 1343 los florentinos llamaron al duque titular de Atenas, Gualterio VI de Brienne, para que gobernara para ellos y pusiera algo de orden. Era un tipo de fuera y no pertenecía a ninguna facción, por lo que todos estarían contentos. Bueno, pues no. Fue un déspota y acabaron echándole de Florencia por la fuerza, y el gobierno pasó a la comisión de los 14, 7 representantes del pueblo y 7 magnates. Los florentinos empezaron a contratar mercenarios para estas luchas entre bandos, los famosos condotieros, y poco a poco todo volvió a la calma. Tanto fue así que a principios del siglo XIV Florencia se convirtió en el principal centro financiero e industrial de Europa. Los bancos de la ciudad prestaban dinero a Inglaterra, Francia o Nápoles, destacando las casas bancarias de Bardi o Perucci. Ahí… hay dinero. Por otra parte, los grandes comerciantes recibieron jugosos tratos comerciales para exportar lana de Inglaterra o grano del sur italiano. También exportaban elegantes prendas fabricadas en los talleres de la ciudad. Esta riqueza hizo que se levantaran por toda la ciudad un montón de hospitales, hospicios y orfanatos, de los que podía beneficiarse toda la ciudadanía. Una de las construcciones de esta época es el Puente Vecchio, famoso porque sobre él hay construidas casas y comercios. También destaca la Basílica de Santa María Novela, aunque su fachada es del Renacimiento. Algo similar pasa con la gigantesca Catedral de Santa María del Fiore, que fue comenzada por el año 1200, pero la construcción de su alucinante cúpula tuvo que ser aplazada hasta la llegada del artista Filippo Brunelleschi, que tuvo que solucionar todas las movidas arquitectónicas que hubo. Una de las últimas obras de este artista fue la Basílica del Santo Espíritu, que iba a tener una fachada to' guapa, pero se quedó como la veis aquí. Finalmente tampoco hay que olvidar la Basílica de la Santa Cruz, de estilo gótico italiano y erigida hacia 1222 por los franciscanos. Por cierto, una curiosidad divertida. En 1325 tuvo lugar la Batalla de Zapolino, entre las ciudades italianas de Bolonia, que era Huelfa, y Módena, que era Jibelina. ¿Por qué se pelearon? Pues porque varios soldados de Módena se colaron en Bolonia y robaron el cubo de agua del pozo de la ciudad, y ante tal afrenta, las dos ciudades se dieron de leches a gran escala. Esta fue la llamada Guerra del Cubo de Roble. Murieron más de 2000 soldados, todo por un puto cubo. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Aunque la historia tenga su gracia, parece que hay bastante mito en torno a ella. Todo apunta a que la guerra entre ambas ciudades habría empezado no por el robo del cubo, sino por la captura por parte de Módena del castillo boloñés de Monteveglio. Los boloñeses contraatacaron y ocurrió la Batalla de Zapolino, donde Módena ganó y los boloñeses se retiraron tras las murallas de Bolonia. Lo del cubo ocurrió, sí, pero al final de la guerra, y los modeneses se lo llevaron como trofeo tras la victoria, y hoy en día puede verse expuesto en el Palacio Comunal de Módena, que es un museo. Un buen premio, sin duda alguna. Otra curiosidad es la de San Marino, que comenzó como una pequeña comuna monástica construida sobre el Monte Titano, un lugar de acceso complicado, y pronto se convirtió en una comuna republicana reconocida por la Santa Sede en 1291. Y lo cierto es que sus leyes han permanecido casi inalterables hasta día de hoy, siendo San Marino un estado propio ubicado en el corazón de Italia, junto a la portuaria Rimini. Se le suele considerar el estado más antiguo del mundo, por haber estado prácticamente inalterado desde entonces. Mucho, mucho, mucho interesante. En el año 1348 llegó la Peste Negra. La crisis económico-social que produjo esta pandemia afectó a todas las ciudades-estado, pero sobre todo a Florencia. En 1375 los florentinos, junto con Milán y Siena, se enfrentaron al Papa Gregorio XI en la Guerra de los Ocho Santos, una guerra para evitar que los estados papales se expandieran por la Toscana. Duró 4 años y acabó en tablas. Justo en esos años ocurrió el Cisma de Occidente, o Cisma de Aviñón, que comenzó en 1378 y duró medio siglo. Fue un conflicto que dividió a los papas católicos, y mientras unos vivían en Roma, otros trasladaron su sede a la ciudad de Aviñón, en Francia, y estuvieron protegidos por estos. En otro capítulo hablaré más de esta movida. Aprovechando la situación precaria, la poderosa familia Alvizzi intentó tomar el poder, pero estallaron una serie de revueltas, promovidas por el confaloniero Salvestro de Medici. Una de estas fue la revuelta de los Chompi, lideradas por Miquel Edelando, que empezó en 1378. Los Chompi eran cargadores de lana, es decir, los que limpiaban y alisaban la lana de oveja antes de ser hilada. Esta gente no estaba representada por ningún gremio, por lo que estaban fuera de la representación política, y precisamente por eso protestaron. Aunque lograron tomar el poder, fueron rápidamente expulsados por las fuerzas de los gremios, y sus cabecillas acabaron en el patíbulo. En resumen, que hubo muchísima conflictividad social en estos años. ¡Esto es el brown! Al final, la política se reorganizó de la siguiente manera. La señoría constaría de 9 hombres, 8 priores y un líder de todos ellos, el confaloniero, que se convirtió en una especie de jefe de Estado que duraba dos meses por sorteo, al igual que el resto de cargos. Para ser elegido tenías que tener finanzas sólidas, más de 30 años, y ser miembro de uno de los principales gremios florentinos. Estos gremios, o arti, eran, los más importantes, el de jueces, el de comerciantes y tintoreros, el de lanas, panqueros, tejedores de seda, médicos y peleteros. En el rango medio estaban carniceros y ganaderos, herreros, zapateros, astres y canteros y talladores. En el rango bajo estaban viticultores, mesoneros, curtidores y cardadores, comerciantes de aceite, caballerizos, cerrajeros, forjadores de espada, carpinteros y panaderos y molineros. A pesar de todos los cambios políticos, Florencia, liderada por el confaroniero Nicolo Dautzano, se enfrentó al creciente poder del ducado de Milán dirigido por la familia Visconti. Fueron tres guerras, del 1390 al 92, de 1397 al 98 y del 1400 a 1402. Con todo esto, Florencia acabó colapsando, y gran parte de la Toscana pasó al control de Gian Galeazzo Visconti. Lo único que salvó a Florencia de la conquista fue un brote de peste que acabó matando al duque milanés en 1402. Es muy, muy milagro de Dios. Tras estas guerras llegó al poder de Florencia Rinaldo degli Alvizzi, de la poderosa familia Alvizzi, que gobernaría durante unos pocos años hasta la llegada de los Medici. Y es que no lo he contado, pero esto es importante. En el año 1397, Giovanni di Vici de Medici fundó el Banco de Medici, que en las décadas siguientes haría esta familia tan rica que acabaría dominando Florencia hasta el siglo XVIII. Sería en 1434 cuando Cosme de Medici llegase al poder de Florencia. La historia de esta familia la veremos más adelante. Ahora toca hablar de Milán. Milán se convirtió en una comuna en 1117, al igual que otras ciudades del norte italiano. Esta ciudad-estado estuvo gobernada anualmente por 23 cónsules. Sin embargo, fue hacia el año 1200 cuando se convirtió en el señorío de Milán, aunque otros dicen que este señorío fue creado cuando llegó al poder Martino de la Torre, en 1259, quien se hizo con el poder total. Y es que durante los primeros tiempos del señorío milanés, los Torriani, o de la Torre, que eran huelfos, fue la familia que dominó el gobierno. Un miembro famoso fue Napoleón de la Torre, que modernizó la ciudad de Milán con un extenso programa de obras públicas. Construyó iglesias, pavimentó las calles y un montón de cosas más. Sin embargo, en 1277, tras la Batalla de Edesio, la familia Visconti, liderada por Tom Visconti, le arrebató el poder a Napoleón de la Torre. Y con esto, los Visconti mantuvieron el control de Milán de forma prácticamente ininterrumpida hasta el siglo XV. De todas formas, la mayor parte del tiempo estos Visconti estuvieron dándose de leches con otras ciudades cercanas o entre ellos mismos. Lo normal de siempre. Tras una salvaje guerra civil entre los Visconti, Jan Galeazzo Visconti dio un golpe de estado en el año 1385 contra su tío Bernabé, y se hizo con el poder absoluto. En los siguientes años luchó por todo el territorio milanés, unificando todos los dominios familiares. Fue en 1395 cuando el rey alemán y de Bohemia, Venceslao de Luxemburgo, otorgó a Jan el título de duque, comenzando así la historia del Ducado de Milán, controlado por los Visconti. Dicen que el título se lo compró a cambio de 100.000 florines. ¡Esto ha estado muy bien! Con este tipo, Milán alcanzó su máxima expansión territorial. Y es que, tras contratar a los mejores condotieros de la época, Jan se metió en guerras contra otras ciudades-estado cercanas. Conquistó Verona y Vicenza en manos de la familia de la Escala, y durante un breve tiempo también Padua y Treviso, en poder de Francesco de Carrara. Gracias a esto, Jan Galeazzo Visconti se convirtió en el gobernante más importante del norte de Italia. En 1402, el rey alemán Roberto III de Wittelsbach trató de arrebatarle todos los privilegios cedidos por su antecesor, pero Jan le dio tremenda paliza que le hizo volverse a Alemania. Y el milanés aprovechó esto para conquistar Bolonia tras la Batalla de Casalecchio de 1402. Se cuenta que el señor de Pisa, Gerardo Appiani, vendió su ciudad al milanés por 200.000 florines de oro. Sin embargo, la población se resistió unos cuantos años, hasta que finalmente, en 1406, Pisa fue comprada por la República de Florencia. Aunque Florencia no pudo ser tomada, parece que Jan sí que fue reconocido señor de Siena, con lo que se hizo con un buen pedazo de la Toscana. Durante el gobierno de Jan se comenzó a levantar el Duomo, o Catedral de Milán, cuya construcción comenzó en 1387. Se trata de una catedral gótica gigantesca, una de las más grandes del mundo. Tiene casi 160 metros de longitud y más de 100 metros de altura, y en su interior puede albergar a unas 400.000 personas. Aquí se me fue la olla. Quería decir 40.000 personas, no 400.000. Por cierto, curiosamente, la sede gubernamental de este Visconti no estuvo en Milán, sino en Pavia. Fue allí donde está el castillo Visconteo. Se trata de una fortaleza cuadrada robusta, pero a la vez fue la sede de una corte espléndida y refinada. A los Visconti les iba bastante el lujo. Galeazzo estableció la primogenitura masculina para la sucesión dinástica, y el heredero obtendría el título de conde de Pavia. Fue así como, tras su muerte por peste en 1402, ascendió al ducado su hijo Giovanni María Visconti. Su reinado fue cortito y no fue capaz de mantener las conquistas de su padre. Perdió toda la zona del Véneto y también la Toscana. De él se cuenta que entrenaba perros para que despedazaran vivos a los que le caían mal, y también que reprimió una protesta por hambre matando a más de 200 personas. Malo, mala persona. En 1412 este duque fue asesinado por un grupo de conspiradores jibelinos, y le sucedió su hermano menor, el famoso Filippo María Visconti. Filippo continuó la política expansionista de su padre y se lió a espadazos con los genoveses, a los cuales conquistó, y también con la República de Florencia en 1423, pero ésta resistió. Desde esta fecha hasta 1454 se produjeron varias guerras entre Milán y una liga fruto de una alianza entre florentinos, venecianos y otras ciudades noritalianas. Estas fueron llamadas las Guerras de Lombardía. Filippo tendría bastante mala suerte con estas guerras. Intentó frenar el avance veneciano y acabó perdiendo en la Batalla de Maclodio de 1427, y Venecia tuvo vía libre para expandirse por el noreste italiano. Todas estas campañas las pudo financiar gracias a su matrimonio con Beatriz Lascaris, viuda y heredera del poderoso condotiero Fachino Cane, fallecido poco antes. Eso sí, cuando Filippo vio que la mujer se metía demasiado en sus asuntos políticos, ordenó decapitarla. Luego se casó con María de Saboya, hija de Amadeo VIII de Saboya, un ducado nuevo que había sido creado allí al ladito en el año 1416, pero que antes era un condado más del Sacro Imperio. Se dice de Filippo que era un misógino de la leche, supersticioso enfermizo, que cojeaba desde pequeño y que vivió durante mucho tiempo recluido en su castillo de Porta Jova, en Milán, que más tarde sería reformado por los Sforza y sería llamado Castillo Sforchesco. En 1435 murió sin herederos la reina de Nápoles, Juana II de Anjou. Mientras angevinos y aragoneses intentaban hacerse con el control de aquel reino, Filippo decidió meter mano allí. Formó una liga con Venecia y Florencia y se puso de lado de los angevinos. Luego se pasó al bando aragonés y fue entonces cuando fue derrotado por los Anjou, liderados por el condotiero Francesco Erforza, con quien Filippo ya había trabajado en guerras anteriores. En 1441 se firmó la paz entre todos, la paz de Cremona, en la cual Filippo tuvo que entregar más territorios suyos y además casó a su hija Bianca María Visconti con el ya nombrado Francesco Erforza. Un fracaso bastante profundo. A la muerte de Filippo sin heredero varón en 1447, Milán se convirtió durante 3 años en la República Ambrosiana Dorada, una república fundada por un grupo de nobles y juristas de Pavia. Pero fue un desastre porque los revolucionarios estos no se ponían de acuerdo en nada y empezaron a matarse entre ellos. Lo normal de siempre. Y luego también estaba Carlos de Valois, el duque de Orleans, que reclamaba el ducado de Milán como suyo porque era hijo de la hermana mayor de Filippo. Entonces, el yerno del fallecido duque llegó a poner orden. Ese fue Francesco Erforza, quien capturó Milán en 1450, dando comienzo a la dinastía Erforza en Milán, que sería la que tendría el control del ducado a partir de entonces. Con ellos, en 1454 se firmó el Tratado de Lodi, que puso punto y final a las guerras de Lombardía, y se creó un clima de paz y estabilidad que ayudaría a que floreciera el movimiento renacentista por toda la zona. Año 1266. Carlos I de Anjou, el hermano del rey francés, logró hacerse con el antiguo reino de Sicilia, y allí se quedó a reinar. La casa de Anjou gobernó la zona durante siglo y medio, y a este gobernante le debemos la construcción más reconocible de Nápoles, el Castel Nuevo, que sería la residencia de estos reyes angevinos. En 1282 ocurrieron las Vísperas Sicilianas, unas revueltas contra la impopular dominación de los Anjou en Palermo, que se extendieron por toda la isla de Sicilia. Muchas guarniciones francesas fueron atacadas por los sicilianos y sus soldados fueron asesinados. Este golpe fue aprovechado por el rey de Aragón, Pedro III el Grande, casado con la heredera de Sicilia, para hacerse con el control de la isla. Tras un par de batallas, Pedro III de Aragón logró conquistar Sicilia, y fue aclamado como rey por estos sicilianos rebeldes, mientras que Carlos de Anjou tuvo que hacer las maletas e irse al continente, constituyendo el reino de Nápoles. Ambos reinos estarían separados durante mucho tiempo. Carlos I de Anjou murió poco después, en 1285, y le sucedió su hijo Carlos II el Cojo, que en aquel momento estaba preso por los aragoneses, pero le liberaron rapidito. Durante prácticamente todo su reinado se dedicó a darse de leches contra sicilianos y aragoneses por el control de Sicilia, pero no tuvo mucho éxito. En 1302 se firmó la paz de Caltabellota, tratado por el cual la dinastía anjevina perdía definitivamente Sicilia a favor de Aragón. ¡Caso cerrado! Durante su reinado, el despiadado papa Bonifacio VIII promulgó la bula Unam Sanctam, que declaraba la supremacía absoluta de la Iglesia de Roma sobre cualquier rey, y que todos estos debían someterse al papa. Lógicamente, los reyes europeos pasaron de su culo. ¡Me da igual! Carlos el Cojo se casó con María de Hungría, hermana del rey Ladislao IV de Hungría, y juntos tuvieron a su heredero, Roberto I el Prudente. Ahora que no había nada que hacer en Sicilia, Roberto I de Nápoles decidió meterse en las movidas que había montadas en el norte de Italia, apostando por el partido huelfo en contra del emperador Luis IV de Baviera. Y luego, por supuesto, también se enfrentó a cualquier ciudad de estado italiana que fuera gibelina, como era el caso de Saluzzo, ciudad que saqueó e incendió. Roberto I murió en 1343 y le sucedió su neta Juana I, de 17 años de edad. Y es que el padre de esta, Carlos, el verdadero heredero, había muerto antes de tiempo. La chavala se casó con Andrés de Hungría, hijo del rey húngaro Carlos Roberto, también de la dinastía Anjú. Andrés quería ser coronado rey de Nápoles, pero el papa Clemente VI, queriendo evitar que Nápoles cayese en manos húngaras, le dijo que Nanay, que Juana I iba a gobernar en solitario y punto pelota. Y curiosamente, al año siguiente el tal Andrés apareció muerto misteriosamente. Parece ser que lo tiraron por una ventana. El hermano de Andrés, el rey Luis I de Hungría, quería venganza y declaró la guerra a Nápoles en 1347. Sin embargo, justo llegó la peste negra y todos se tuvieron que volver a casita. Tiempo después volvieron a intentar tomar Nápoles y al final pactaron con la Santa Sede como intermediaria. Gracias a su ayuda, Juana I regaló a los papas la ciudad de Avignon, en Francia, donde unos años después se instalarían los papas del Cisma de Occidente. Aunque otros dicen que fue el derrochador papa Clemente VI quien pagó 80.000 florines de oro por ella. Allí se construyó un palacio gótico de la leche, donde vivió una temporada y lo mismo hicieron varios papas más. Esto dejó a Roma con un vacío de poder que fue aprovechado por familias aristocráticas romanas como los Orsini, los Colonna o los Caetani para hacerse con el poder de facto. Aunque es verdad que ya no existía el Senado como tal, sí que estas familias patricias controlaban algo del poder municipal de Roma desde el Palazzo Senatorio, construido en la Colina Capitolina. Y además, aprovechando esto, un político romano llamado Cola de Rienzo proclamó una república romana basándose en la Antigua Roma. Esto solo duró unos meses de 1347, ya que la gente se le echó encima por subir los impuestos y por usar ese dinero para sus fiestas privadas. Fiesta, 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 fiesta… Urbano V fue un papa que vivió en Aviñón porque Roma se había convertido en insegura, y todo el día la gente estaba de broncas. Sin embargo, al final le convencieron para volver a Roma, y fue el primer papa en dejar el Palacio de Letrán, que había sufrido varios incendios, e instalarse en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Levantada por el emperador Constantino el Grande casi un milenio antes. Este era su aspecto antiguamente, pero dentro de dos siglos, durante el Renacimiento, comenzaría a tener la forma actual. Muy heavy, muy impresionante. En 1356, el emperador germano Carlos IV, quien reinaba desde la ciudad de Praga, en Bohemia, proclamó la Bula de Oro, que decía que el nombramiento como emperador ya no dependía del papa, sino sólo de los siete electores que elegían al monarca en Alemania. Este hecho marcó el fin del conflicto entre papas y emperadores, y a partir de entonces cada uno iría por su lado. El Sacro Imperio perdió así mucha legitimidad sacra, pero ganó más independencia y menos movidas con los estados pontificios. A partir de aquí, los emperadores germanos irían perdiendo paulatinamente control sobre Italia, aunque dada la situación les daba bastante igual, porque controlar ese territorio era ya demasiado estrés para el cuerpo. Ahora pasemos a hablar del Cisma de Aviñón. Este cisma católico comenzó en 1378, cuando murió el papa Gregorio XI. A su muerte se fue a celebrar un conclave para elegir nuevo papa, y las milicias romanas amenazaron a los cardenales diciendo que como el nuevo papa no fuera italiano, iba a correr la sangre. Lo que querían evitar a toda costa era un papa francés. Debido a esto se eligió al italiano Urbano VI. Pero otros cardenales no aceptaron esto y eligieron a un francés, Clemente VII, y este reinó desde Aviñón, protegido por el reino de Francia. Es decir, que durante el siguiente medio siglo hubo un papa y un antipapa, pero nadie sabía muy bien cuál era el legítimo, y los reyes europeos apoyaban a uno u otro en función de sus intereses políticos. Luego también incluso eligieron papas en Pisa. Es decir, que hubo un momento en el que hubo hasta tres papas a la vez. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Este cisma acabó en 1417, cuando un concilio en Constanza con todos los grandes reinos representados eligió de forma oficial a Martín V como papa de todos. Y el antipapa Benedicto XIII, el papa Luna, acabó huyendo a Peñíscola, donde murió sin nunca haber renunciado. Juana I de Nápoles apoyó al papa de Aviñón Clemente VII, por lo que el papa romano Urbano VI excomuló a Juana. Y los napolitanos, con el apoyo de los húngaros, reaccionaron apresando a su reina, la cual acabó estrangulada por orden de Carlos III, quien se convirtió en el nuevo rey de Nápoles. ¿Y quién es este Carlos III? Pues un bisnieto de Carlos el Cojo, con bastantes ganas de gobernar y también de vengarse de Juana, pues se había cargado a su padre, Luis de Gravina, por unas revueltas que provocó tiempo antes. Carlos III se apoderó del poder 5 años y básicamente se peleó mazo con el papa Urbano VI porque se cayeron supermal, y en 1385 le llamaron de Hungría para ser coronado rey de allí, que era el primero en la lista de sucesión. Carlos III reinó menos de un año porque acabó asesinado por intrigas húngaras. Entonces pasamos a Ladislao el Liberal, hijo del anterior, y que tenía sólo 10 años cuando fue coronado rey de Nápoles. Durante gran parte de su reinado se peleó con Luis II de Anjú, quien reclamaba el trono, y también con Segismundo de Hungría, con quien Ladislao se disputaba el trono húngaro. Y al final el trono de Hungría fue para Segismundo, quien también, por cierto, fue brevemente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras su muerte en 1414, el trono napolitano fue para su hermana Juana II. La pobre se casó varias veces, pero no conseguía tener hijos. Al final, en 1421, conoció al rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, y parece ser que ambos se cayeron muy bien. Y esta reina le nombró su heredero. Aquí hay tomate. Sin embargo, una alianza entre nobles napolitanos, Milán y Venecia se interpuso en el camino del aragonés, y llegaron a Nápoles y vendieron a Juana II la idea de que era mejor nombrar heredero a Luis II, un pariente cercano también de la casa Anjú. El problema fue que este Luis la palmó en 1434, y al año siguiente se fue al hoyo Juana II, sin hijos, por lo que la herencia del reino pasaba a Renato I, el hijo de Luis II. Alfonso V el Magnánimo se picó, y hubo guerra durante un tiempo. En 1441 sitió la ciudad de Nápoles durante medio año. Renato se cagó de miedo y al año siguiente salió corriendo de allí, y se volvió a Francia. Gracias a esto el rey aragonés fue capaz de hacerse con el control de toda Nápoles y reunificar el antiguo reino siciliano. Este reino de Sicilia reunificado estaría bajo el poder aragonés y luego de España durante los siguientes 3 siglos. Hasta 1713. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle like, comentar algo, cualquier cosa y compartirlo. Es importante ya que YouTube recomienda más los vídeos cuanta más interacciones tengan. Cosas del algoritmo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.